de visión vive contigo de lunes a viernes despierta informado con noventa matinal vive la noticia ahora con maritere y pedro vamos ahora con más información esta persecución y ustedes están viendo el momento en que este sereno es atendido por personal que lo acompañaba también que se une para tratar de capturar a esos delincuentes y en el momento en que estábamos registrando precisamente esta tensión al herido escuchamos disparos cerca al puente Aramburú en la vía expresa de inmediato nos trasladamos a ese lugar y la policía ya tenía reducidos a dos delincuentes a bordo de este vehículo con una placa adulterada además pero de pronto comenzaron a gritar los vecinos del condominio barboncitos desesperados porque estos sujetos habían ingresado al condominio es ahí en donde ustedes están viendo estas imágenes en realidad exclusivas de lo que ha sido la captura todo este desplazamiento policial se cerró la manzana y es ahí en donde un vecino en short sin zapatos solo con short imagínense logra ver a uno de estos delincuentes que intentaba ya huir hacia la avenida Pasea de las Repúblicas y es ahí en donde la policía realiza estos disparos para finalmente lograr capturarlos ¿Sí Pedro? Leonardo durante la persecución parte de la persecución tu equipo estaba ahí el equipo de Latina era el único equipo periodístico siguiendo paso a paso esta intervención y durante la redada la persecución en el complejo habitacional también estabas allí cuéntanos que decían los vecinos alarmados que decían la gente que observaba esta captura en medio del temor de todos claro en realidad nuestro equipo nuestro equipo se tuvo que dividir porque Juan Carlos Hidalgo se quedó con el herido en San Borja y junto a nuestro auxiliario Edemario García y yo fuimos hacia el condominio logro ingresar al condominio y es ahí en donde los vecinos comienzan a gritar que estaban incluso en algunas viviendas algunos comenzaron a salir otros comenzaron a gritar a ver el lugar en donde precisamente estaban corriendo estos delincuentes y junto con la policía el escuadrón de emergencia sur 1 ingresamos hacia este condominio y se logra capturar a un delincuente que ya estaba a punto de ir hacia la avenida Paseo de la República él decía que estaba asustado que había escuchado una balacera y que se había metido al condominio para esconderse entre los arbustos mentira porque ustedes están viendo en las imágenes se escuchan más gritos de vecinos y ya en la otra calle en otra calle en el Girón Tacna es ahí en donde el chofer de una minivan comienza a gritar porque el cuarto delincuente fue encontrado debajo de su vehículo hemos registrado también en el momento en que lo arrastran lo sacan debajo de este vehículo la verdad es que un trabajo bastante coordinado para lograr esta captura si Maritere no a propósito de lo que dices los vecinos fueron claves porque un vecino por la ventana ve como uno de los ladrones salta por la reja y gracias a la colaboración de los vecinos que le decían a la policía no está por allá se fue por aquí por aquí corrió y el ladrón cuando es capturado ay que estás diciendo que no sé qué que yo o sea quería dar excusas cuando los vecinos lo habían visto entonces los vecinos le dicen a la policía no, sí ese se trepó y lo mismo este otro señor que el ladrón se quiso esconder debajo de la van ¿no? así es así es y es por eso que en realidad la huida de estos delincuentes iba a ser prácticamente imposible porque ya está todo cerrado desde la avenida Arequipa en realidad se inicia este plan cerca había unidades en la avenida Arequipa en la avenida Petituarse en la avenida Aramburú en la avenida Paseo de la República prácticamente era imposible que estos sujetos logren escapar lo que sí era digamos un era temor por parte de la policía es que vayan a ingresar estos sujetos a algunos departamentos ¿por qué? porque vecinos que salieron a ayudar dejaron las puertas abiertas de sus casas y es ahí en donde otros vecinos creyeron que los delincuentes habían ingresado hacia estas viviendas y eso sí generó el temor entre los vecinos pero ya la policía está afortunadamente en todo el condominio ¿sí Pedro? y hay que precisar un poco la ubicación de este condominio que cuando uno va por la vía expresa todos estos amigos que van por el Metropolitano y van por Aramburú justo pasan el puente Aramburú lo van a tener a la mano derecha es un complejo que tiene muchos años ya varias décadas allí está frente a un colegio está en pleno Sanjón frente a un colegio San José de Clury frente a un grifo es un cruce bastante bastante concurrido y lo que te quería preguntar porque la noticia está en desarrollo estas imágenes que vemos cuando ya capturan en pleno condominio sujetos los enmarrocan ¿a qué hora ha ocurrido? ¿hace cuántos minutos estamos hablando? esto ocurre sí el accidente en realidad del sereno se reporta cerca de las 4 y 30 de la madrugada y todo este desplazamiento que ustedes están viendo dentro del condominio ha sido prácticamente 10 para las 5 de la mañana hace una hora y media en la cual los vecinos bueno hace claro hace una hora y media 10 minutos antes de salir de que empiece el noticiero en realidad y ustedes han visto en realidad cuando hemos salido en vivo aún está el desplazamiento de la policía en esos momentos estamos en la de Pincre de San Borja en donde ya está adentro el coronel Pacheco jefe del escuadrón de emergencias en todas estas diligencias además para ver si los sujetos tienen antecedentes si el vehículo también es robado si el vehículo ha sido utilizado en otras oportunidades para asaltos se están tratando de comunicar con los representantes de esta tienda de telas para que logren y recuperar en todo caso la mercadería que la policía ha logrado hallar dentro de este auto de los delincuentes ahora hay que precisar algo bien importante justo donde está esto eso pertenece a Miraflores más allá está el hospital de la FAP que pertenece a Miraflores detrás está el hogar de la madre que pertenece a Miraflores cruzando ya viene a ser San Isidro y más allá un poquito más allá cruzando ya viene a ser Surquillo porque estamos pensando San Isidro no la cuadra de acá de San Isidro eso ya es Miraflores para que un poco nos ubiquemos en qué distrito y de qué distrito estamos hablando perdóname Maritela estás a dos cuadras del Ministerio de Justicia porque hay un parque a la espalda ah exacto donde está el Ministerio de Justicia que pertenece a Miraflores que pertenece a Miraflores guardada estos delincuentes revólver en mano han amenazado a los vecinos pero vamos a hacerle el recuento los audios y todo lo que lograste captar esta madrugada tremendo Romero la espalda muera 3 de septiembre De frente, de frente, de frente. Acá a la izquierda, izquierda. Se ha corrido por miedo, oficial. No tengo nada. Se ha corrido para allá. Se ha corrido para allá. Allá atrás. Allá atrás estamos. Estaba tirando bala. Oficial. Te estoy diciendo la verdad, oficial. Está escondido. ¿Dónde me habiste escondido? Está mal, oficial. Debajo del carro están sacando a un cuarto delincuente escondido debajo de esta camioneta minivan. ¿Qué, allá hay otro? ¿Allá hay otro? ¿Tus colegas están correteando allá? No, no tengo nada, oficial. No tengo nada. Bueno, ¿cuáles van a ser las siguientes diligencias con estos cuatro delincuentes capturados? Sí, en realidad, la información preliminar que nos han dado es que dos de ellos ya tienen antecedentes policiales. Esto vamos ya a oficializarlo seguro en algunos momentos. Declaraciones del coronel Pacheco que está dentro de la de Pincre de San Borja con estos delincuentes, con el auto en el cual han participado estos sujetos, además que tenía la placa adulterada, con una cinta negra, con esta gutapercha, para tratar de distraer a la policía y a los serenos en medio de la persecución. Se está esperando la llegada de los representantes de esta empresa para que finalmente logren y recuperen todo ese material que fue robado, valorizado. Imagínense, en 150 mil soles, material perfectamente escogido por estos sujetos para poder asaltar el local. Sí, Pedro, te escucho. Quiero recalcar algo que tú ya has subrayado, pero es muy importante. Aquí ha funcionado muy bien, lo comentábamos con Maritere también. Ha funcionado muy bien el trinomio serenazgo, policía, ciudadanos. Los ciudadanos arriesgando la vida, pero que no querían, no iban a permitir que estos delincuentes lograran camuflarse. Lo estamos viendo en imágenes, en su condominio, en el lugar donde ellos viven con sus familias esforzadamente. Ahí está la actitud que toma, serenazgo, policía y los vecinos. Serenazgo muchas veces mal pagado, al igual que la policía, pero que no duda arriesgar su vida en una situación como esta. Ahora, ¿qué te ha comentado, Leonardo, la policía que ha trascendido respecto a la naturaleza, aquellos, digamos, delitos en los que pueden haber estado involucrados estos asaltantes? Porque ayer hemos tenido mayor patrullaje, mayor despliegue policial, porque era un día de elecciones, postelectoral, pero todavía en las horas de cuidado, de alerta máxima. Y aún así han actuado. Sí, y bien lo decían, además, resaltar el trabajo de los vecinos de Miraflores, pero también de los vecinos que están cerca a esta tienda de la Avenida Aviación, porque son ellos los que se percatan el robo y llaman de inmediato a la policía y al serenazgo de San Borja para que puedan llegar hasta el punto. Al momento en que ellos habían llegado, ya, bueno, se habían ido, pero ya se tenía identificada el modelo, el color y la placa de este vehículo, con lo cual se ejecuta de inmediato el plan Cerco entre todas las unidades policiales y los serenos también. Y es ahí en donde logran detener a estos avesados delincuentes que han aprovechado, como bien lo conversaba con el coronel, la hora de siempre, entre 4 y 5 de la mañana, que más o menos el sueño es profundo, porque a veces es entre 3 y media, 5 de la mañana, que el sueño es profundo para los vecinos, y es ahí en donde cometen estos tipos de asaltos en viviendas, en tiendas, locales, comerciales. Así que, Pedro Meriteria, vamos a continuar aquí en la de Pincri de San Borja, continúan las diligencias, la noticia está de desarrollo, y vamos a ver qué información finalmente tenemos con los antecedentes de estos 4 delincuentes capturados en Miraflores, tras un asalto, persecución, balacera y captura que ha sido registrada por el equipo latino. Gracias, Leo, eso sucedió. El día de hoy, en horas de la madrugada, 5 en punto de la mañana, ha sido toda esta persecución de la que Leo nos habla, pero nos vamos ahora a comentar, vamos a hablar con él más adelante, ahí está la placa, luego vamos a comentar de a quién le pertenece, pero nos vamos ahora con las elecciones. Con temas, digamos, con una decisión que va a afectar la vida de todos nosotros, por lo menos el próximo año y cinco meses. Totalmente. Bueno, ¿cuál fue la gran sorpresa? El FREPAP, ¿no? Esta sorpresa de las elecciones congresales extraordinarias. El partido, FREPAP, el del pescadito, volvió al Parlamento luego de 20 años, logrando la segunda mayoría. 16 curules, probablemente sean 16 o 15. Vamos a ver. Tomaron el frontis de su local de campaña para celebrar lo que sería su retorno al Parlamento después de más de 20 años. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, es la sorpresa de estas elecciones. El conocido partido del pescadito tendrá varios escaños asegurados. Sus candidatos no quisieron brindar declaraciones, pero su representante legal dio detalles de lo que trabajarán en el Parlamento. Es el tema de la moralización de quien ejerce un cargo público, ¿no? Como requisito fundamental para cumplir con la finalidad propia y específica de la política, que es el bienestar general o el bien común a favor de los ciudadanos de nuestro país. Los militantes del conjunto político de corte israelita fue creado por su líder Ezequiel Ataucusi y tuvieron la oportunidad de ser representados por dos congresistas la última vez en el 2000. Historia que podría repetirse según un primer conteo oficial de la ONU. Que tanto tiempo hemos estado esperando. Ahora el Perú empieza el cambio en el Perú, con trabajo, lucha y responsabilidad. Porque nuestro partido va a gobernar con justicia, por el próximo, para el pueblo, por el pueblo. Los hermanos del pueblo peruano hayan confiado en un hermano. Gracias Perú. Precisamente este partido estuvo por última vez en el Congreso, en el gobierno fujimorista. Sin embargo, han dejado en claro que quieren marcar distancia del Partido de Fuerza Popular, como dice Ezequiel. Es un partido con gente muy, muy disciplinada, con gente que tiene muchos valores, ¿no? Y lo han demostrado siempre, sí, ¿no? Son gente que sí, actúan. El popular hinche israelita no pudo faltar en la celebración del FREPAC. Fue fundado en 1968 por Ezequiel Atahúz. Sin duda, una sorpresa que va preparándonos para lo que será este nuevo Congreso. Bueno, hubo celebración para todos los gustos, entre cánticos y rezos. Los virtuales congresistas, militantes y simpatizantes del FREPAC sentaron posición. Así es, celebraron los primeros resultados oficiales emitidos por la OMPE. Esto sucedió en la madrugada, ¿no? Partidarios de todas las edades festejaron en su local de Cieneguilla. Al parecer serán 16 curules. Vamos a ver cómo evoluciona finalmente, según OMPE, digamos, el voto al final. Pero lo cierto es que ellos vuelven al Congreso después de casi dos décadas. La última vez que tuvieron representación parlamentaria como FREPAC fue del año 2000 al 2001. Y Acción Popular fue el gran ganador de estas elecciones. Con una hora loca, militantes y simpatizantes del partido de La Lampa festejaron haber rogrado a la mayoría. Horas locas. En mi época eran discursos ante la plaza, pero bueno, vamos a ver finalmente... Los tiempos cambian. Claro. ¿Cómo se proyecta? ¿Por qué? No olvidemos, próximo año tenemos elecciones presidenciales. Cuidado. Un ambiente de algarabía se violó en el local partidario de Acción Popular en la avenida 9 de Diciembre o también conocida como Paseo Colón. Después de conocerse los resultados a boca de urna, trajeron hora loca y bailaron hasta más no poder. El financiista y uno de los rostros más representativos del partido, Raúl Díez Canseco Terri, tuvo palabras de agradecimiento hacia sus simpatizantes. Aquí hay mucha gente joven, gente que ha hecho un gran trabajo y como siempre ha sido Acción Popular, sin matones, sin camiones y sin millones. O sea que esta es una gran oportunidad para el partido de demostrar que el legado de Belaúnde está vigente. Más tarde se unieron a la celebración el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Pero lo que más llamó la atención fue la llegada del excandidato presidencial Alfredo Barnechea. Algunos simpatizantes lo confiaron al verlo ingresar al local. Mientras tanto, Julio Guzmán anunciaba que los virtuales congresistas del partido Morado apoyarán las iniciativas del Ejecutivo. El partido Morado va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra tiene que terminar su mandato el 2021. Los peruanos ya están hartos que los políticos se peleen y no se pongan de acuerdo. También prometió que hará todo lo posible para excluir la candidatura de Daniel Mora. Quienes también decidieron celebrar bailando fueron los partidarios de Alianza para el Progreso. La ex ministra y congresista, que era la número dos en la lista por Lima Metropolitana, Carmen Omonte, se animó a zapatear luego de conocer el flash electoral. Su líder, César Acuña, dijo que espera que en las próximas horas los congresistas de Alianza para el Progreso puedan llegar a 20. Y que espero pues que en el transcurso de estos días no sean 13, aumentemos a 15 o a 20 congresistas. Todo indica que Fuerza Popular dejó de ser mayoría en el Congreso. La número uno de su lista, Marta Chávez, justificó esta situación con una supuesta persecución política hacia su lideresa, Keiko Fujimori. Hechos reales que hay persecución contra nuestra lideresa. Si a usted no le gusta que yo haga la persecución de mi lideresa... Vamos a los números. No, no es mi percepción, es la realidad. Ha estado detenida 14 meses. Pero bueno, ha sido determinada una prisión preventiva, digamos, dentro de una legalidad. A mí sí me interesa destacar eso. Aún así, decidieron celebrar con Arengas el haber pasado la valla electoral. ¡Aquí están, enos dos, último liga de toda la nación! Quien también dio la sorpresa en estas elecciones fue el partido Podemos-Perú. El exministro del Interior, Daniel Urresti, número uno en la lista del partido, calificó esta situación como un triunfo. Pues solo tienen dos años desarrollando labor partidaria. Es realmente un triunfo para un partido tan joven que apenas tiene dos años. El haber ganado, casi ganado una elección municipal, tener nueve regidores en la Municipalidad de Lima y ahora vamos a tener una bancada en el Congreso. Esto es inédito, sobre todo cuando en la campaña hemos tenido, o sea, nos han ninguneado. En casi todos los locales, las celebraciones se prolongaron hasta pasadas las 10 de la noche del domingo. Como vemos, unos celebran porque estarán, pero hay otros que no estarán más. Así es, el nuevo Parlamento pues no tendrá congresistas de partidos tradicionales de toda la vida como el APRA, Solidaridad Nacional y del PPC, partidos que no lograron superar la valla electoral. Vamos a ver cómo las agrupaciones políticas se van a repartir las curules en este renovado Parlamento. Va a estar bueno. Un nuevo Congreso fue elegido por la ciudadanía y esta vez no será una amplia mayoría la que domine el Parlamento. Votos válidos, partido morado, 175.261 votos válidos, que representa el 14.55%. Siguiendo la tendencia del conteo oficial de votos de la OMP, el Congreso lo conformarían 10 partidos en total. Una diversidad que lideraría Acción Popular con el 10.1% de votos, ocupando así de entre 21 a 25 curules. A ellos les seguiría Alianza para el Progreso con cerca de 18 escaños. Partido más organizado en este país. Y una cifra similar ostentarían quienes dieron la sorpresa. Unión por el Perú con 17 curules y el FREPAP con 16. Nuevos colores tomarán el Congreso. Contrario a los 73 congresistas que representaron a Fuerza Popular en el último Parlamento, esta vez solo lo harán de entre 8 a 12 de ellos. La izquierda peruana tendrá también lugar en este nuevo Parlamento. Frente Amplio y Juntos por el Perú sumarían entre 13 y 17 escaños. Podemos Perú, el Partido Morado y Somos Perú completarían la cuota para llegar a los 130 congresistas. Las alianzas en un Congreso como el que está por conformarse serán sin duda importantes a la hora de llegar a consensos para aprobar o rechazar una medida. Y a la ciudadanía le corresponderá mantenerse vigilante al desempeño de estos nuevos padres de la patria. Pero como es, Mariteria, amigos, en la victoria ciertas actitudes salen a flote. En el caso de Acción Popular había distanciamiento entre Alfredo Barnechea, Diez Canseco, varios líderes. Ayer han estado todos juntitos para la foto. Claro, porque luego al final de la tarde se decía, bueno, pero ¿quién es el líder de Acción Popular? Porque hay muchos rostros nuevos y uno quiere ver de alguna manera una cabeza. Entonces aparecieron todos para la foto, ¿no? Como decir, claro, que hay unidad. Pero bueno, se irá decantando esto del liderazgo en un partido que ya ha cobrado mucha importancia. Pero ¿cómo fue ayer la jornada? Mesas sin instalar, fallas en el sistema y otras curiosidades. Nosotros desde acá, desde que estamos, la gente nos llamaba, nos decía, mi mesa no se instala. De hecho, yo fui a mi mesa y se demoraban en ver las instrucciones, mejor como hay ahora en votar. Pero en fin, fueron parte de la jornada electoral. En medio de un calor agobiante, retrasos en la instalación de mesas y luego pifias y aplausos a los candidatos, la jornada electoral para elegir a los nuevos padres de la patria tuvo gustos y disgustos, empezando por la ausencia de miembros de mesa en distintos centros de votación. Y siendo las 9 y 23 no se instalan las mesas es porque estas personas no quieren cumplir con su deber ciudadano. En esta institución educativa se deben instalar 102 mesas de sufragio. Hasta esta hora se han instalado, hasta las 10 y cuarto aproximadamente, solo 56. Situación similar ocurrió en el colegio Carmelitas de Miraflores, donde incluso se fue el sistema. Qué pena, la gente no cumpla con su responsabilidad. Piden, piden, piden que cambie el país, que cambie, pero si uno no cambia, ¿dónde estamos? Es el aula 111, el pabellón 100, esa todavía no puede abrir elecciones. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se ofreció como miembro de mesa para iniciar la votación debido a la ausencia de los titulares que no llegaban. Al final hizo su cola para emitir su voto. Yo ofrecí esa posibilidad, pero ya justamente había una persona, una señorita, que se había ofrecido previamente y se instaló unos minutos antes de que yo llegué, ¿no? El ejemplo lo pusieron ellos, en sillas de rueda y con bastones. Estos ancianos se sumaron a la jornada cívica. ¿Usted tiene 89 años y usted me cuenta que siempre viene a votar? ¿Hace su deber cívico? No, no, acá va. Mauricio Mulder de LAPRA llegó en bicicleta, haciendo gala de buen físico, mientras que Alberto Bengolea acompañó al líder histórico del PPC, Luis Bedoya, quien casi a sus 101 años, perdió la oportunidad de ejercer su voto. Hay que dejarlos que los chivatos chivateen, preferible es que den su imagen juvenil, a que se disfracen de gente seria y enterada. No faltaron las fotos para el recuerdo como las del alcalde victoriano, quien antes, durante y después de su voto, damas y hasta caballeros, pedían una selfie. No, muy lindo, pues no, los victorianos somos así, somos alegres, estamos disfrutando hoy de una fiesta democrática, y estamos votando todos con esperanza, ¿no?, con fe. Caso contrario, la de Keiko Fujimori, acompañada de su esposo, asistió a su centro de votación en Surco, donde más detractores que simpatizantes se hicieron presentes. ¡Corrupta, corrupta, corrupta, corrupta! No voy a hacer ninguna declaración política, simplemente creo que es importante que la ciudadanía se acerque a votar. ¿El día martes dónde estará? El día martes voy a estar con mi familia, a la espera de que la justicia se imponga. Algunas figuras políticas aprovecharon la jornada para reaparecer públicamente. La vicepresidenta Mercedes Arauz, quien estrenó un nuevo look, ella dijo esperar que el nuevo Congreso evalúe su situación final. Yo soy vicepresidenta hasta que se cumpla el mandato, o me reciba mi carta de renuncia, veremos qué hace con esa carta de renuncia el Congreso. Otro que reapareció con una gran sonrisa, pero en silencio, fue PPK, quien dejó por un momento su arresto domiciliario. Y acompañado por la policía, ejerció su voto. Al momento, el de Marta Chávez, quien recibió pifias en su centro de votación. Yo creo que sí, 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 genera, genera aquí, para, oiga, ¿qué le pasa? Tomen la foto a ese señor, porque yo lo voy a denunciar. Marta Chávez está encarando a una persona que le ha insultado. El candidato morado, Julio Guzmán, tampoco se salvó tras salir de su sede de votación en San Isidro. Bañó de popularidad, en cambio, para el fiscal José Domingo Pérez. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, también ejerció su voto, al igual que el presidente Martín Vizcarra, quien viajó a Moquegua. Otra fue la cola con los tardones de siempre, que abarrotaron el local de Arraniec, del centro de Lima, para recoger su CNI a última hora. Mi fecha de recogio era para el 24, pero ya cuestiones peruanas, que siempre tengo esta mala suerte, que mañana, 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 y ahora es el último día. Fue una ardua jornada en la que el pueblo, a regañadientes, salió a ejercer su derecho al voto y evitar así las multas. Bueno, ayer los peruanos fuimos masivamente a votar, eso hay que celebrarlo, pero toda elección tiene su lado B. Bueno, lo que pasa es que fue un día de verano, entonces en medio de esa jornada, miles abarrotaron las playas y les ponían el micro. Algunos decían, no, para qué voy a votar. Otros votaron, se fueron a la playa y otros fueron a la playa y después iban a ir a votar. Vamos a verlo. En plenas elecciones congresales y mientras miles hacían largas colas para votar, hubo quienes disfrutaron del mar. Señora, ¿ya votó? Buenos días. ¿Qué he votado? ¿La basura? No. No, señora, hoy día estamos en proceso electoral, en elecciones para el Congreso. Ah, no, todavía, después de la playa me voy. Claro. ¿Sí? No, todavía, primero a refrescarme. Ah, primero a refrescarme. Claro, pues. Y bien, ya después de un momento refrescante, a votar, no se vaya a apagar mucho. La mente está fresca. ¿Qué distrito se va a votar ya que estamos en Barranco? No, a mí me arranco. Ahora, con neblina y todo, igual se ha venido a la playa. Por supuesto, por supuesto que sí, claro. Las visitas a la playa Los Yuyos de Barranco no fueron los únicos casos. En la playa Macaja de Miraflores, los tablistas realizaron su rutina en paralelo a la jornada electoral. Esta parte de la Costa Verde fue el lugar ideal para que algunas personas decidan por quién votar. He venido a meditar para irme a votar de aquí. Un voto responsable. Sí, no se ve el callado. Pasado el mediodía, el cielo se despejó y las playas comenzaron a llenarse de bañistas. Este es el bloque. ¿Usted ya votó? ¿Ya votó? Sí, ya voté. ¿Tiene su DNI, por favor? Ahí queda claro. ¿Ya votó? ¿Ya sufragó? ¿Ya votó? ¿Ya votó? No traje DNI, sí. No trajo DNI. Tiene que andar con el DNI. Pero, ¿cómo ha ido a votar sin DNI? No, fui a votar, fui a mi casa y lo dejé. ¿A dónde votaron? ¿En qué distrito han votado? San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Dijeron, votamos y nos venimos acá frente al mar. Obviamente, hay que cumplir con el Perú, como debe ser. Sin duda, los veraniantes se las ingeniaron para refrescarse sin dejar de ejercer su deber cívico. Los peruanos salieron a votar, nosotros también fuimos a votar en medio de una transmisión extraordinaria, pero qué gusto nos da llevar la información cada vez que hay una jornada de este tipo. Sí, realmente es muy emocionante estar ahí, ¿no es cierto la noticia? Bueno, ayer estuvimos igual desde las 5 de la mañana, así que vamos a compartir con ustedes lo que fue nuestra cobertura. El programa estelar de Latina Perú Decide 2020 llegó a todos los hogares de cada rincón del país para informarles minuto a minuto los sucesos más importantes de la elección congresal extraordinaria del domingo. Una cobertura que inició en horas de la madrugada y con un despliegue de primera con los mejores equipos de Latina. En la capital, nuestros camarógrafos, coordinadores y reporteros informaron no solo desde los centros de votación, sino que también en los clásicos desayunos electorales. Dirigidos por un gran equipo de producción que tras las pantallas monitoreaba el desarrollo de la transmisión. Con todos los candidatos postulantes al Congreso, pero hoy tenemos una ruta de votación. Nuestros reporteros siguieron de cerca a los candidatos al Parlamento y a los principales personajes de la política peruana, así como a la población en varios puntos de la capital, recogiendo sus dudas y quejas en este proceso electoral. A raíz de tanta corrupción, de tanta negligencia de parte del Congreso de aceptar cosas corruptas, cosas que ya no tenían hasta el cuello. Los enviados especiales de Latina llegaron hasta Moquegua para informarnos los detalles de sufragio del presidente Martín Vizcarra y el primer ministro Vicente Ceballos. Tal como en otras elecciones, no faltó nuestra famosa combi de la ruta electoral a cargo de Adolfo Bolívar, quien recorrió varias partes de Lima conversando con los votantes. A las 8, temprano, usted va a abrir votación. Cuidado con la multa, tiene que cumplir con su deber cívico. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Y desde el cielo limeño, nuestro reportero del aire, Juan Ortiz, nos mostró cómo era el movimiento de la ciudadanía limeña en pleno proceso electoral. Desde un parapente nos presentó las mejores imágenes de la capital. Una vez más, el público premió a Latina con su audiencia, no solo a través de la televisión convencional, sino en sus plataformas de redes sociales. Un trabajo de todo el equipo de Latina y de la policía para llevarles la mejor información clara y veraz a sus hogares. Fue una gran jornada informativa y continuamos hoy. Y nos toca ya el plano del análisis, pero mirando las portadas de los diarios esta mañana. Empezamos con el comercio, que señala al menos 8 partidos, probablemente sean 10 las bancadas, pero al menos 8 partidos tendrían bancada. Presencia en el nuevo Congreso. Acción Popular encabeza las preferencias según conteos rápidos y también la aproximación de OMPE. Sin embargo, todavía en los próximos días se definirá claramente cuál será la composición parlamentaria. Acción Popular podría tener 24 curules, Alianza para el Progreso 18, Unión por el Perú 17, el FREPAP 16. Pero vamos a continuar observando qué otros, digamos, cuáles son los otros balances que deja esta elección para la República FREPAP. Y Unión por el Perú, que en esta oportunidad ha competido, aliado con Antávro Humala, sorprenden en las urnas. Nuevo mapa político del Perú. ¿Y por qué nuevo? Porque Fuerza Popular, el Fujimorismo, ha quedado reducido a una mínima expresión. Así como partidos que estuvieron en el Congreso disuelto, que ya no estarán más, como Solidaridad Nacional o el APRA. Y vemos aquí una composición similar a la que habíamos señalado, los números son bastante claros. Mayor votación lograda por UPP es, digamos, en la parte sur del país, ya lo vamos a comentar más adelante. Vamos a ver ahora Perú 21, electorado peruano, Otergó, poder a cuenta votas. Y es cierto, porque Acción Popular, que es la lista más votada, lo logra con 10% de los votos. Es decir, no se puede hablar de un triunfo categórico, pero sí una nueva composición que va a generar también una nueva política de alianzas frente al gobierno. Vamos con gestión. Nuevo Congreso estará fragmentado, tendrá 10 bancadas. De alguna forma, esto va a definir cuál será un poco el rumbo del país para los próximos meses. Si habrá apoyo en concertación con el gobierno, como lo ha pedido el presidente Vizcarra, o habrá mayor oposición. Que pueda haberla, no olvidemos que el año 2021 es un año electoral. Ojo, el pescadito, esto en alusión a FREPAP, mismo tiburón. FREPAP le respira en la nuca a Acción Popular, que será mayoría en el nuevo Congreso. En realidad será la primera minoría, porque no hace la mitad más uno por sí misma. Y vamos ahora con Tromé. Antauro dio golpe en el Congreso. ¿Y por qué lo dice? Porque varios de los congresistas elegidos de Unión por el Perú, que es donde ha estado aliado el señor Humala, hoy preso en una cárcel, pues varios de esos congresistas son etnocaceristas. Todo esto lo vamos a conocer en los próximos días, cuando se defina claramente cuál será la composición del nuevo Congreso. Son las 6 y 42, Maniteli. Así es, pero vamos ahora a ver lo que trajo punto final. Ayer revela nuevas pistas en la tragedia de Villa El Salvador. La cisterna que provocó este infierno era un vehículo adaptado. Lo que tanto temíamos y ahora se ha confirmado. Vamos a conocer. Aquí ha demostrado, por los informes que les acabo de mencionar, que no contaba con la seguridad del caso definitivamente. Y a pesar de ello, tenía la autorización. Dios sin el mío. Este camión con placa A2X847 con tanque para almacenar 2.500 galones de gas licuado de petróleo es el mismo que ocasionó la deflagración por fuga de gas en Villa El Salvador. Un camión que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad para transportar este peligroso combustible. Un camión que irresponsablemente fue adaptado como cisterna y que circulaba por las calles de Lima como una bomba de tiempo. El mismo que hace dos años generó pánico en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur cuando una de sus balas tuvo una fuga de gas. ¿Cuál sería la hipótesis? Mira, si tú puedes observar en la parte de abajo, ahí está la manguera. ¿Está desprendida? Está desprendida, totalmente rota. Usted conocerá en exclusiva las conclusiones de cuatro informes periciales realizados por el Departamento de Investigación de Incendio de Seguridad del Estado de la Policía, donde se revela las causas que provocaron la deflagración por fuga de gas que ocasionó la muerte de 14 personas. El momento principal que desencadenó la tragedia inicial es justamente el contacto de este muro, de este desnivel de concreto, con la zona inferior del vehículo. La tapa de abajo se reventó por el muro que está de la pista que le han hecho. Por el desnivel que existe. Esa pista que está así, ahí por encima yo pasé y cuando la viante delantero bajó, hasta la parte trasera, ahí chocó. La conclusión del análisis químico y biológico señala que si bien el conductor se desplazaba a una velocidad moderada, esta resultó inapropiada para las condiciones de tránsito existentes en la vía. El chofer Luis Guzmán tampoco tomó en cuenta el peso de la carga que llevaba. En esta avenida existen fallas de construcción en el armado de las pistas. El espesor del concreto utilizado no es el apropiado para una avenida con tránsito pesado. El gas escapó por el desprendimiento de la válvula que va conectada al tanque de GLP. En el colmo, la barra protectora que cubre la válvula estaba asegurada solo con tres pernos cuando la norma exige cuatro. Este análisis confirma además que el incendio fue originado por una chispa eléctrica, un fósforo o algún agente similar. Estaba diciendo a la gente, no vayan a prender fuego ni nada, porque estaba ya. Ahí dice un señor, salió con una moto, adulto, cuando en realidad estaba papá. Sale con una moto y dice, la chispa que bote la moto ahí justo. En el análisis de escape de GLP no se encontró evidencia que se haya usado alguna válvula para contener o parar la fuga de gas. Es decir, aquí el chofer Luis Guzmán no aplicó un plan de contingencia para controlar la fuga. Luis Guzmán Escriba, gerente y asesor legal de la empresa Trasgas, dueña del camión siniestrado, se encuentra no habido. Entre los implicados están los representantes legales de la Municipalidad de Villa El Salvador, la Municipalidad de Lima y el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Estos serán investigados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delito contra la seguridad pública y el patrimonio. Seis y cuarenta y seis, y en medio de la jornada electoral, los damnificados de esta explosión que ha dejado ya hasta el momento catorce fallecidos, Maritere, continuaron velando a sus dedos. Sí, fueron velados, como ustedes han visto en las afueras, ahí en la misma calle, en las afueras de sus casas, pero también hubo quienes ya enterraron a sus seres queridos. Ningún padre espera enterrar a un hijo, sino al revés. Gloria Calderón llora desconsoladamente porque sabe que no podrá volver a abrazar a su hija, Janet Segovia. Además, va a lidiar con la idea de que tres de sus cinco nietos se debaten entre la vida y la muerte. Luego de ser alcanzados por el fuego que ocasionó la deflagración de este camión cisterna. La familia Segovia Mesa no solo perdió a esta mujer de 39 años, también vieron partir a la madre del esposo de Janet, Isidora Mesa, y a una nieta de la mujer de 61 años, Geraldine Riveros Osorio. Todos vivían en esta casa. Algunos miembros habían salido a trabajar y otros estaban durmiendo cuando se dio la explosión. A su hogar, a sus tres hijos. Y sus tres hijos, Caroline, Cielo y José, también están hospitalizados. La Caroline que tiene 20 años, ella es la que está más del 80% de quemadura también de su cuerpo. En plena jornada electoral, Latina llegó a la zona afectada de Villa El Salvador y encontramos este desolador panorama. Las familias que perdieron sus casas pernoctan en estas carpas que se calientan por el inclemente sol de este verano. Otros duermen en la puerta de la que fue su casa. En las fachadas de sus viviendas no solo piden apoyo económico, piden oraciones para sus familiares, pues están con más del 50% del cuerpo quemado. Bajo el mismo toldo, en plena calle, velaban a Azumi, una niña de cuatro años. Ningún abrazo podía reconfortar a su abuela, quien llora porque otros dos nietos luchan por sus vidas. Los pequeños estaban solos cuando el fuego llegó a su vivienda, pues sus padres trabajan por la madrugada. Como era de esperarse, la mayoría no fue a votar porque estaban velando a sus seres queridos o en los hospitales junto a los heridos. Recordemos que las víctimas de Villa El Salvador serán exoneradas de pagar multa. Y es que perdieron hasta sus documentos. En medio de la tragedia, peruanos y extranjeros continúan llegando a la zona de las carpas para dejar sus donaciones a los damnificados en una muestra de solidaridad. Sí, en realidad nosotros somos una asociación civil, se llama Ocaciven, y siempre estamos ayudando, siempre hacemos jornadas para las personas más vulnerables. De venezolanos, peruanos. Venezolanos y peruanos, por aquí andamos regados, repartiendo las cosas. Estofados, ceviche y otros platos repartían a los deudos y los damnificados. Muchos peruanos como este prepararon más de 300 porciones de comida. Defensa Civil, el Ministerio de la Mujer, el de Medio Ambiente y otras entidades se hicieron presente para de una manera y otra apoyar a los que necesitan. Para eso tenemos que coordinar permanentemente con la población y con los diferentes actores que puedan hacer los depósitos de los residuos sólidos en los diferentes tachos que están ubicados alrededor. Incluso los damnificados de Cuatro Patas reciben ayuda de diferentes brigadas animalistas. Los restos de los fallecidos fueron trasladados al Parque del Recuerdo de Lurín en Medio del Dolor. A través de este comunicado, la Municipalidad de Villa El Salvador informó que correría con los gastos. Las familias afectadas exigen que la empresa Transgas LGIRL, dueña del camión que cambió sus vidas, se haga responsable de los daños ocasionados, pues se supo que el vehículo fue transformado ya que al inicio era un simple camión de carga y que las válvulas no tenían plataforma de protección, por lo que sufrieron una fisura al pasar por el desnivel en la pista. Vamos a venir, por supuesto, con esto más adelante, pero vámonos ahora al plano económico. El primero de febrero vamos a celebrar el Día del Pisco Sauer, pero los pisqueros están preocupados porque el impuesto selectivo al consumo para el pisco ha aumentado o se ha actualizado, como dice el Ministerio de Economía. El más preocupado es el pisquero número uno de este set, que es Carlos Parodi, economista de la Universidad del Pacífico. Carlos, buenos días. Buenos días, Maritena. Buenos días, Pedro. Efectivamente, lo que se ha hecho es cambiar o, digamos, actualizar la metodología de cálculo del impuesto. No se ha creado un nuevo impuesto. ¿Cómo se hacía antes y cómo se va a hacer hoy? Antes, el impuesto selectivo al consumo era un monto fijo, digamos, un número. Era un sol cada tres años, por decir algo. Ahora, cada año se va a actualizar en función del aumento del precio que tuvo ese producto durante el año anterior. Por ejemplo, si es que el año anterior el producto tal subió, pues no sé, pues este 1.2%, entonces en ese porcentaje se actualiza el precio, el impuesto, perdón, y por ende eso se traslada al precio que nosotros pagamos. Pero ¿a qué productos? El impuesto selectivo al consumo existe para agravar a aquellos productos que o vayan contra la contaminación ambiental o contra la salud de las personas. Desde luego uno puede discrepar de cuáles están y cuáles no están. Pero en este caso, la actualización de la metodología afecta básicamente a los alcoholes de más de 20 grados de alcohol. Por ende, la cerveza no está afectada por esta metodología, por esta actualización. Los demás licores, como el ron, el whisky, el pisco, sí están afectados. Los cigarrillos también van a verse afectados. Ahora, ¿con qué criterio elijo a quiénes sí y a quiénes no? Para que esto, digamos, sea bien simple de entender, solamente pueden ser afectados aquellos productos específicos que el año previo hayan subido de precio más de 1%. Si han subido menos de 1%, como es el caso de la cerveza, simplemente no se ve afectada por el aumento en el impuesto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Hay una discusión aquí. Algunos sostienen que efectivamente va a servir para disminuir el consumo de aquellos bienes como el cigarro, como el alcohol, que le hacen daño a las personas y hacen daño a terceros. ¿Cuántos accidentes vemos aquí en Latina de gente con alcohol que mata a otra? Entonces, ese es el primer punto del debate. Y el segundo punto del debate es, ¿no será que lo han hecho para aumentar la recaudación tributaria? Porque los cálculos apuntan a que el MEF va a recaudar 80 millones de soles más por año con este aumento en el impuesto. Eso es una discusión abierta. Carlos, muy chiquita, el pisco es una industria que en el Perú genera empleo, genera riqueza. ¿Esto afectará o no el consumo del pisco? Es posible que sí, aunque va a depender de cuánto de ese aumento en el impuesto sea trasladado por los pisqueros a los compradores finales. Bueno, finalmente acá, si hablamos bien concretamente, se va a hacer desde 1.50 por litro, va a subir a 2.17 por litro, que es bastante para alguien que se compra una botella de pisco. Es bastante. Y puede derivar en que la gente ya no compre pisco, pero compre cosas más baratas. Ese es el tema, Maritela. El tema clave es que lo que no se está tomando en cuenta acá es que estos productos tienen sustitutos o reemplazos. Entonces, si el pisco te sale más caro, vas a pasar a comprar cualquier otro licor y entonces el industria del pisco va a sufrir. Efectivamente. No sé si el MEFA ha hecho ese tipo de cálculo, habría que ver, ¿no? Sobre todo por un producto de bandera, que es el pisco. Esa es la diferencia. No es lo mismo grabar el whisky o el vodka, pero el pisco habría que pensarlo de otra manera. Muy bien. Gracias, Carlos. Vamos a seguir tocando el tema. Afecta a muchos peruanos, sin duda, como bien lo ha dicho Maritere. Esa es la última de Carlitos Parodi. No, cuéntamela. Me dicen que va a ser ministro de Economía el pescadito. Ojalá que no. Muchas gracias, Carlos. Estamos contigo en otro momento. Pero vamos con más noticias. Bueno, tras el escándalo que no... Otro pescadito, ¿eh? Otro pescadito, otro que... Me voy a ir rapidito. Tras el escándalo, pues ya no veíamos a Julio Guzmán, pero ¿qué crees que pasó? Repareció. Aquí, en la tina, repareció en pantallas. Me imagino que eso es para el hombre que te ama, ¿verdad? Es para el hombre, claro. Obvio. Sabes cuánto lo amo, cuánto lo quiero. Es él en mí todo. Estoy tan enamorada de él. Mi corazón arde en llamas por él. Estar con alas por el mundo. Estar enamorado es. Vivir con el corazón de suyo. Estar enamorado es. Ignorar el tiempo y su bebida. Estar enamorado es. Contempora vida de este arrepiento. Julito, por fin, los dos. Julito. No. La verdad que estoy tan agradecido contigo. Tú has hecho tantas cosas por mí que te agradezco por tu silencio. Yo soy Julito. Por el cariño que me tienes. Yo soy Julito, pero mira, quiero que mires este detalle que he hecho para ti. Las velas en forma de corazón. Amor. Sí. Quiero pedirte algo. ¿Me vas a pedir la mano? No, te quiero pedir un cigarro porque estoy nervioso, por favor. Un cigarrito en mi cama. Sí, sí, sí te lo digo, Julito. Esto por acá. Acá está, acá está. Amor. La verdad yo quiero decirte algo que lo tengo guardado hace mucho tiempo que en mi corazón. No. Julito. Dime. Dime. Qué oportuno en la gente. ¿Buenas? ¿Buenas? Apaga, apaga, apaga la silencio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya entré a la casa. Bueno. Señor, ¿qué qué? Como que, ¿qué? Ha habido una alarma acá en este departamento. Me parece que hay un incendio. Lo que pasa es que yo he estado jugando. Y con lo que ha salido de mi boca, lo que ha ocasionado la alarma. Sí, señor. No, 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 señora. Retírese, por favor. Un momentito, señor. Yo tengo que verificar porque si no, mi jefe me va a gritar. Todo está bien, todo está correcto. Sí, también huele a cigarrillo nomás. Te he cocinado, mi amor. ¿Verdad? Sí. A ver, vámonos. Siéntate, siéntate, mi amor. Ahí está. Mira. Pero, pero, pero. Antes que comas, te tengo otra sorpresa. Ay, amor. Sorpresa tras sorpresa. Tú me habías prometido llevarme al karaoke. Pero yo sé que eres una persona muy ocupada, muy importante. Y no puedes salir en público. Entonces, que, mira, te voy a sorprender. Traje el karaoke acá al departamento. ¿El karaoke al departamento? Sí. Tú me quemas. Cuando me rozan tus rodillas. Tú me quemas. Cuando me abrazas y me mimas. Tú me quemas. Y el agua de ese mal acabará estoguera. Tú me quemas. Tú me quemas. Mi sangre al mirarte, nena. Tú me quemas. Me vuelve loco y no confino ideas. Tú me quemas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos. Tú me quemas. Tú me quemas. Arde por ti. Mi corazón. Arde por ti. Ah, eh. Hoy huele. Suena como, como candela. Ay, señor. ¡Una, uña! ¡Era te levantó el agulito! ¡Ven, se levantó! Señora. ¡Fuego, fuego! ¿Qué le dije que nos iba a necesitar? ¡Vama ahí, dice! Siete en punto de la mañana, vamos con una hora más de noticias. Vamos a paso ligero, como ciertos personajes que estamos viendo en la historia y amigos. Muy buenos días. Le decimos hoy día Fuerza Lunes y nos vamos a bien de frente con nuestras noticias. Persecución y balacera esta madrugada en San Isidro, en una exclusiva de Latina. Policía capturó a delincuentes que robaron tienda de telas y fueron perseguidos por serenos. Uno de los sujetos se refugió en un condominio en el Miraflores. Y hablemos de elecciones porque Acción Popular, Alianza por el Progreso, FREPAP, Fuerza Popular, Partido Morado, lideran las preferencias según el último resultado de la OMP. También alcanzarían una curul juntos por el Perú, aliado de Antauro Mala, y el Frente Amplio. Y FREPAP fue la gran sorpresa de estas elecciones congresales. Seguidores de Ezequiel Ataucusi celebraron hasta la madrugada con cánticos religiosos sus más de 15 representantes en el Parlamento, en su sede de Cieneguilla. Y el drama en Vía El Salvador no termina para los damnificados. Se dio sentido a Dios, a madre e hijo que perdieron la vida debido a graves quemaduras durante la deflagración. Niño que salvó a su perrito hoy lucha por su vida. Falleció Kobe Bryant, leyenda de la NBA. Murió junto a su hija luego de que su helicóptero privado se estrellara contra una colina. Otros siete personas también perdieron la vida en este trágico accidente. Siete y un minuto. Vamos a ver un poco las máximas de temperatura que nos esperan para hoy. Ayer fue el calor muy agobiante. Sí, mira, temperatura máxima en Lima para hoy, 28 grados. Y vamos a ver Lima este, este otro extremo de la ciudad donde llegará a 30 grados. La radiación en 15, recuerda, es extremadamente alto. Depende de zonas, ¿no? Hay gente en la Molina, mucho calor, bajas a veces a San Isidro, Miraflores, un poquito frío, ¿no? Depende de la zona. Vamos, Monitera, amigos, con la crónica de esta madrugada. Una noticia que nos sorprendió a las cinco en punto. Iniciendo noticias. Sí, y ahí estuvo nuestro equipo de Latina en los precisos momentos. Vamos con ello. Debajo del carro están sacando a un cuarto delincuente escondido debajo de esta camioneta minivan. Gran trabajo del escuadrón de emergencia Sur 1, la comisaría de Miraflores y los serenos también del distrito, quienes finalmente han logrado ya capturar a toda esta banda que ha desatado la persecución y temor entre los vecinos del distrito. ¿Qué, ahí hay otra? Leo, cuéntanos los detalles de esto y qué más tienes, la noticia actualizada. ¿Cómo están? Así es, cerca de las cinco de la mañana, pues, cuatro delincuentes a bordo de un auto roban una tienda de telas, precisamente, que ya están aquí todas estas telas valorizadas en cerca de 150 mil soles. Y lo que se desata es una persecución, ya que el serenazgo de San Borja se percata de este hecho. Hay una persecución con intento de huida hacia el distrito de La Victoria. Ahí un sereno resulta herido porque finalmente termina siendo atropellado por estos delincuentes, quienes no dudaron en pasar el carro encima. Sí, me imagínense la ferocidad de estos sujetos. Y ya más adelante, dos puentes más adelante en la vía expresa, en el puente Aramburú, se escuchan algunos disparos. Se logra detener a dos personas, pero el gran temor fue que dentro del condominio que está en Paseo de la República con Aramburú, dos sujetos habían ingresado a este condominio, generando el pánico, el temor. Ustedes lo han visto en esas imágenes registradas en exclusiva durante la madrugada, del temor de los vecinos y sobre todo el desplazamiento policial que desarrolló el Escuadrón de Emergencias Sur 1, el Serenazgo de Miraflores, las comisarías Serenazgo de San Borja, en donde incluso se tuvo que hacer algunos disparos para capturar a uno de los delincuentes escondido dentro de este condominio, que señalaba estar asustado, que había visto la persecución, la balacera y se metió al condominio por temor. Esto fue desmentido, evidentemente, y es ahí en donde se escuchan más gritos de los vecinos. Otro sujeto estaba escondido debajo de una minivan en el Girón Tacna, al lado del hospital de la FAP, y finalmente los cuatro sujetos son capturados a bordo de este auto de placa APD, pero que han hecho con una guta percha, le han colocado aquí en la P para hacer una R y distraer a la policía. Este es un desplazamiento, en realidad, en conjunto de la región policial Lima, que ha hecho un gran trabajo a cargo del general Gerber Ramos, y todo el equipo que ha participado de este operativo, de esta captura, está precisamente presente ahí en el Serenazgo de San Borja, el Escuadrón de Emergencias de Sur 1, agentes de la de PINCRI que ahora ya van a tomar esta investigación, pero vamos con lo recuperado, Pedro Meritere. Lo recuperado está aquí, las fardos de telas que son carísimos, que se han logrado recuperar, y las herramientas de estos delincuentes, una soga, chaleco, hay algunos destornilladores ahí, algunos guantes también, un canguro, celulares y drogas también, marihuana que se le ha encontrado a estos delincuentes, hay algunas identificaciones también. Nos preocupa mucho, en realidad, el estado de salud de este sereno también, porque ha terminado, imagínense, con ambas piernas fracturadas. Sí, Pedro. Leonardo, ¿y qué más se sabe de estos delincuentes? Como bien nos has contado, y lo vemos en imágenes, ellos en su vida ingresan a este condominio, ponen en riesgo a varias familias que descansaban esta madrugada, pero venían actuando en la zona de San Borja, ya eran conocidos, eran seguidos por la policía. Sí, en realidad son conocidos allá en la captura, incluso algunos agentes policiales lograron reconocer a uno de ellos que ya había sido capturado anteriormente, imagínense. Entonces, lo terrible aquí fueron los minutos de tensión que ustedes han visto, que han vivido los vecinos de este condominio, porque ellos mismos salieron alertados ante esta situación, algunos dejaron las puertas de sus casas abiertas, y esto generó mayor preocupación, porque se pensaba que estos delincuentes habían quizás entrado a algún departamento y tomado de rehenes a las familias de este condominio, por lo cual el escuadrón de emergencias, la policía, bueno, cerca en todo el lugar, incluso la pasada de la República, la vía expresa, Petit Tuar, la avenida Arequipa, todo está completamente cerrado para evitar la huida de estos sujetos. Finalmente, se logra pues esta importante intervención, importante captura de sujetos que definitivamente ustedes los han visto, por cómo han intentado escapar, por cómo han atacado a los serenos, incluso la verdad es que son bastante avesados. Nosotros vimos el carro, Leonardo, la placa, no sé si luego lo vamos a volver a ver, la placa original es APD423, pero ellos le ponen una rayita a la P, o sea, un pedacito de butapercha negra para que parezca una R, y de esa manera cambiarlo. Pero la placa original, consultado acá en la información vehicular, dice, ahí está, mira, le ponen esa cachito, que es una R, y la convierten la P en una R. Sin embargo, la placa original correspondería a la propietaria Maldonado Quispe Rosmery Adela. ¿Era o no era un vehículo que había sido reportado como robado? Es una información, Leo, que de repente tú no las puedes dar más adelante. Sin embargo, también sorprende que hayan dicho que el robo fue de 150 mil soles, y bueno, vemos estos fardos, yo no soy experta en telas, yo no sé si tú, que tú usas casimir externos y qué sé yo, pero esos... Bueno, te daba Leonardo ahí, que la policía le ha dado... Claro, esos fardos que fueron cargados en este carro, que no era muy grande, es un hatchback, ¿no? Sí, en realidad, esto, esta información del valor lo han otorgado, bueno, algunos representantes de la tienda que, bueno, por evidentes razones de seguridad no van a mostrar su rostro, tampoco vamos a dar la identidad de este sereno herido por una cuestión de seguridad. El tema aquí es que estos sujetos han aprovechado una hora importante en la cual los vecinos, si bien es cierto, ya el sueño es profundo, ha sido importante la captura de estos sujetos, porque en la tienda son vecinos los que precisamente logran avisar a la policía de inmediato de la presencia de estos delincuentes. Ellos llaman al serenazgo, ellos llaman a la policía, y es ahí en donde se desata, pues, persecución, balacera y captura que hemos logrado registrar durante la madrugada. Sí, Pedro. Como sueles decir, la noticia está en desarrollo y vamos a regresar contigo más adelante cuando tengamos nuevos elementos, pero sí cabe, como comentábamos con Maritere más temprano, un doble reconocimiento. Primero, al serenazgo, a la policía, a los vecinos y también a nuestro equipo de madrugada de Latina Noticias, porque estas imágenes que estamos viendo de la intervención dentro del condominio y la persecución son exclusivas de Latina y ustedes las vieron hoy en vivo. Gracias, Leo. Más adelante contigo con más detalles de esto. 79. Vaya que si mires, caritos. Yo me compro en Periquita, por eso no te puedo decir. Si somos, no somos. Sí, bueno, yo tampoco tengo idea, pero haces lo que dice la policía. Pero vámonos ahora con las elecciones. El FREPAP fue la gran sorpresa de esto. El partido volvió al Parlamento luego de 20 años. Vamos a ver cuántas pirules podría tener. Tomaron el frontis de su local de campaña en Surco para celebrar lo que sería su retorno al Parlamento después de más de 20 años. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, y la sorpresa de estas elecciones. El conocido partido del pescadito tendrá varios escaños asegurados. Sus candidatos no quisieron brindar declaraciones, pero su representante legal dio detalles de lo que trabajarán en el Parlamento. Es el tema de la moralización de quien ejerce un cargo público como requisito fundamental para cumplir con la finalidad propia y específica de la política que es el bienestar general o el bien común a favor de los ciudadanos de nuestro país. Los militantes del conjunto político de corte israelita fue creado por su líder Ezequiel Ataucusi y tuvieron la oportunidad de ser representados por dos congresistas la última vez en el 2000. Historia que podría repetirse según un primer conteo oficial de la ONU. Que tanto tiempo hemos estado esperando. Ahora el Perú empieza el cambio en el Perú. Con trabajo, lucha y responsabilidad. Porque nuestro partido va a gobernar con justicia, por el prójimo, para el pueblo, por el pueblo. Los hermanos de que el pueblo peruano haya confiado en un hermano. Gracias Perú. Precisamente este partido estuvo por última vez en el Congreso, en el gobierno fujimorista. Sin embargo, han dejado en claro que quieren marcar distancia del Partido de Fuerza Popular, como dice en este tuit. Es un partido con gente muy, muy disciplinada, con gente que tiene muchos valores, y lo han demostrado siempre, sí. Son gente que sí, actúan. El popular hincha israelita no pudo faltar en la celebración del FLEPAC, que fue fundado en 1968 por Ezequiel Ataucusi. Sin duda, una sorpresa que va preparándonos para lo que será este nuevo Congreso. ¡FREPAC está presente aquí, allá! Ahora, ¿cómo es la vida un poco, no? Porque vemos que Marta Chávez intenta tender un puente hacia el pescadito, hacia el FREPAC, señalando que hay algunas similitudes en el origen del fujimorismo con el FREPAC, y claro, le lanzan el tritazo. Ya empiezan a pelear, ¿no? Porque mira, el FREPAC oficial dice, lamentamos la incómoda comparación que acaba de señalar la señora Marta Chávez entre su partido político con el FREPAC. Ay, por favor, ya no empiezan a pelearse otra vez. Recién estamos empezando, ya. Si alguien te quiere decir, bueno, ya gracias. Era un poco los ecos de la campaña. Claro, claro, ya creo que todos estamos hasta acá, ¿no? De los enfrentamientos. Pero vamos, ¿cómo celebraron? Entre cánticos, rezos, los virtuales congresistas, militantes y simpatitantes del FREPAC celebraron, pues, los primeros resultados oficiales emitidos por la OMP. Lo cierto es que ni ellos mismos esperaban un resultado tan interesante como el que han logrado. Esta madrugada continuaron festejando militantes de todas las edades en un local que tienen en Cieneguilla porque regresan, como comentabas hace un rato, Maritere, regresan después de casi 20 años. La última vez que FREPAC tuvo congresistas fue en el periodo que duró muy poquito por la caída del gobierno de Alberto Fujimori, del año 2000 al 2001. Recordarás, cuando se da el gobierno de transición de Valentín Paniagua, se convoca a nuevas elecciones y el 2001 ya no llega. Claro, en ese momento ellos lograban colocar dos congresistas. ¿Por qué? Porque no existía el límite de la valla en ese momento. Hoy día no lo hubieran podido hacer. Hoy día más bien nos han dado la sorpresa con la colocación de gran cantidad de congresistas. Recordemos también que FREPAC sí ha tenido presencia en estos años en lo que es alcaldías, en Loreto, en algunas provincias, en Madre de Dios. Donde tienen una labor pastoral extendida. Exacto. Ellos están vinculados a grupos de evangélicos. Entonces, sí tienen toda una presencia. Ahora, tampoco es que en el mapa político no figuraban en las encuestas que lamentablemente, por un tema de ley, no se pueden difundir. La última semana aparecía el FREPAC, no con el resultado que ha obtenido finalmente ayer, pero sí con la posibilidad de tener una bancada significativa. Por tanto, que ya se venía anunciando. Claro. Pero vamos ahora también, Pedro, con los resultados de los otros partidos. Acción Popular ha sido el ganador de esas elecciones. Bueno, no es que está muy, muy lejos, pero han sido en el primer lugar. ¿Y cómo están procesando en Acción Popular? Porque saben ustedes que hay también, digamos, expectativa, apetitos de quienes quieren postular a la presidencia el próximo año. Claro, claro. Bueno, militantes, simpatizantes, el partido de la Lampa, pues, festejaron haber logrado esta mayoría en el Congreso. Y como tú bien señalas, ahí aparecieron todos los dirigentes, los rostros, ¿no? Vamos a verlo. Un ambiente de algarabía se vivió en el local partidario de Acción Popular en la avenida 9 de Diciembre o también conocida como Paseo Colón. Después de conocerse los resultados a boca de urna, trajeron hora loca y bailaron hasta más no poder. El financiista y uno de los rostros más representativos del partido, Raúl Díez Canseco Terri, tuvo palabras de agradecimiento hacia sus simpatizantes. Aquí hay mucha gente joven, gente que ha hecho un gran trabajo y como siempre ha sido en Acción Popular, sin matones, sin camiones y sin millones. O sea, que esta es una gran oportunidad para el partido de demostrar que el legado de la honda está vigente. Más tarde se unieron a la celebración el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Pero lo que más llamó la atención fue la llegada del excandidato presidencial Alfredo Barnechea. Algunos simpatizantes notificaron al verlo ingresar al local. Mientras tanto, Julio Guzmán anunciaba que los virtuales congresistas del partido Morado apoyarán las iniciativas del Ejecutivo. El partido Morado va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra tiene que terminar su mandato el 2021. Los peruanos ya están hartos que los políticos no se pongan de acuerdo. También prometió que hará todo lo posible para excluir la candidatura de Daniel Mora. Quienes también decidieron celebrar bailando fueron los partidarios de Alianza para el Progreso. La ex ministra y congresista, que era la número dos en la lista por Lima Metropolitana, Carmen Omonte, se animó a zapatear luego de conocer el flash electoral. Su líder, César Acuña, dijo que espera que en las próximas horas los congresistas de Alianza para el Progreso puedan llegar a 20. Y que espero pues que en el transcurso de estos días no sean 13, aumentemos a 15 o a 20 congresistas. Todo indica que Fuerza Popular dejó de ser mayoría en el Congreso. La número uno de su lista, Marta Chávez, justificó esta situación con una supuesta persecución política hacia su lideresa, Keiko Fujimori. El hecho real es que hay persecución contra nuestra lideresa. Si a usted no le gusta que yo hable de la persecución de mi lideresa... Vamos a los números. No, no es mi percepción, es la realidad. Ha estado detenida 14 meses, Mónica. Pero bueno, ha sido determinada una prisión preventiva, digamos, dentro de una legalidad. A mí sí me interesa destacar eso. Aún así, decidieron celebrar con Arengas el haber pasado la valla electoral. ¡Aquí están, puertos, dos, última vida de toda la nación! Quien también dio la sorpresa en estas elecciones fue el partido Podemos-Perú. El ex ministro del Interior, Daniel Urresti, número uno en la lista del partido, calificó esta situación como un triunfo, pues solo tienen dos años desarrollando labor partidaria. Es realmente un triunfo para un partido tan joven que apenas tiene dos años el haber ganado, casi ganado una elección municipal, tener nueve regidores en la Municipalidad de Lima y ahora vamos a tener una bancada en el Congreso. Esto es inédito, sobre todo cuando en la campaña hemos tenido, o sea, nos han ninguneado. En casi todos los locales, las celebraciones se prolongaron hasta pasar las 10 de la noche del domingo. 7 y 18, hemos visto quiénes van a estar en el Congreso, pero hay varios que ya no van a volver. Así es, el nuevo Parlamento, pues no tendrá congresistas sorprendentes de toda la vida, como el APRA, Solidaridad Nacional, del PPC, que partidos tradicionales que no lograron superar la vaga. Los electores parece que no han dejado pasar la posibilidad de castigar a algunas agrupaciones políticas. Vamos a ver el detalle. Un nuevo Congreso fue elegido por la ciudadanía y esta vez no será una amplia mayoría la que domine el Parlamento. Votos válidos, partido morado, 175.261 votos válidos, que represente el 14.55%. Siguiendo la tendencia del conteo oficial de votos de la OMP, el Congreso lo conformarían 10 partidos en total. Una diversidad que lideraría Acción Popular con el 10.1% de votos, ocupando así de entre 21 a 25 curules. A ellos les seguiría Alianza para el Progreso con cerca de 18 escaños. Y una cifra similar ostentarían quienes dieron la sorpresa. Unión por el Perú con 17 curules y el FREPAP con 16. Nuevos colores tomarán el Congreso. Contrario a los 73 congresistas que representaron a Fuerza Popular en el último Parlamento, esta vez solo lo harán de entre 8 a 12 de ellos. La izquierda peruana tendrá también lugar en este nuevo Parlamento. Frente Amplio y Juntos por el Perú, sumarían entre 13 y 17 escaños. Podemos Perú, el partido morado y Somos Perú completarían la cuota para llegar a los 130 congresistas. Las alianzas en un Congreso como el que está por conformarse serán sin duda importantes a la hora de llegar a consensos para aprobar o rechazar una medida. Y a la ciudadanía le corresponderá mantenerse vigilante al desempeño de estos nuevos padres de la patria. Bueno, y si bien el Congreso representa a todo el país, hay mucha expectativa validera, amigos, por lo que será la composición de los representantes por Lima. Vamos a ver, vamos a ver en un cuadro lo que al 68% a nivel nacional. Ya estamos en condiciones de darles resultados. La OPE ya tiene las actas procesadas. Ahí tenemos el cuadro, Pedro. Bueno, vamos a leerlo porque está un poco pequeño. Dice, partido Podemos. Entonces, Lima, estos son los residentes en el extranjero. Los votos que llegan del extranjero. Lima, más residentes en el extranjero. Esto, ojo, solo Lima, no nos confundamos, no es a nivel nacional. El partido Morado está en segundo lugar y luego viene la Lampa. Claro, esto es al 46.67% de Lima más residentes en el extranjero. 46.67% de actas procesadas. Y vemos, por el momento, en primer lugar, Podemos con 14.31%, Morado con 13.02%, Acción Popular 9.96%, FREPAP 8.66%, pero esto es al 46% de Lima. Así es, para los que no ubiquen el partido P de Podemos, es el que está Daniel Urresti, ¿no? Porque a veces los rostros te dicen mucho más que los símbolos, ¿no? Tienes mucha razón. Claro, y luego vemos Fuerza Popular, la K, 7.86%, el PPC, 6.83%. Aquí, aparentemente, pasaría la valla, pero como estamos solo al 46%, hay que terminar de procesar todas estas actas y ver si en otras circunscripciones del país también hay una representación importante para establecer qué partidos pasan o no la valla. Son vistazos que tenemos en este momento de cómo va el conteo. Claro, y como hemos visto, Podemos Perú, hasta el momento, Daniel Urresti es el más votado. Así es, porque es el número uno, lo vemos ahí, 270.015 votos hasta el momento. Él es el número uno de esa lista y si levantamos esa ficha de candidato, que no la necesitamos en este momento, ahí está, ahí lo podemos ver. Bueno, en cuanto a Podemos, el candidato más votado es el número uno, Daniel Urresti, 270.015 votos. Y luego vemos cómo en otras fuerzas políticas también hay votaciones importantes. Claro, Marta Chávez, por supuesto, la lista de Fuerza Popular, al ser la número uno, ella tiene hasta el momento 94.953 votos. Pero mira qué curioso, Manitere, en el caso del PPC, que no pasaría la valla, el número uno de esa lista tiene 90.000 votos. Y sin embargo, es probable que no entre. Ahora, ¿cuántos tiene el número uno del pescadito, que parece que entra de todas maneras? A ver, ubiquemos al pescadito, tenemos ahí, por favor, páganme la cimera, 24.923. Y la número uno de Acción Popular, que ingresaría de todas maneras, 51.600. Pero qué distancia, Daniel Urresti, respecto de estos números que hemos visto, ¿no? Claro, es interesante ver las cifras, se dice mucho, significa mucho de las preferencias por tal o cual personaje. Y a veces es más la preferencia por el grupo político. Por supuesto, y cómo manda el tema el símbolo, ¿no? Ahora, estamos viendo, hemos visto un poquito lo que es Lima, pero luego tenemos que ver a nivel nacional cómo puede ser la composición. Porque estos números son fundamentales, pero solo al final, Manitere, una vez que tienes ya sacas de correlación, los nulos y los blancos, puedes establecer con seguridad cómo van. Hemos pedido aquí la portada de la República, porque acá hay un cuadro interesante, acá se ve, se grafica de manera mucho más clara. Acá tenemos, por ejemplo, por colores, ¿no? El color rojo que vemos acá corresponde a Acción Popular. Que serían 24 curules las que obtendría Acción Popular. Y luego tienes Alianza para el Progreso, que está en color azul, serían 18 curules. Claro, ya eso es a nivel nacional. Fíjese la diferencia, ¿no? Ya no es Lima. Luego tenemos en color amarillo, Unión por el Perú, que tiene el 17 curules. 17 curules, que son los aliados de Antávro Humano. Ajá. Luego, FREPAP, que aparece en color plomo, en la parte superior, FREPAP tendría 16 curules. Luego vamos con el Frente Amplio, 12 curules, que es el color verde que tenemos acá, en la parte de abajo. Y luego tenemos... Fuerza Popular, que pese a tener una buena votación en Lima a nivel nacional, el tema luego va cambiando y podría tener 12 curules. Fuerza Popular, pasar de 73 que obtuvo el año 2016 a estas 12 que obtendría el 2020. Y tenemos luego el Partido Morado, que tiene 9 curules a nivel nacional. Podemos Perú, un poquito antes, ¿no es cierto?, de Daniel Urresti, 10 curules. Pero acá vemos como, si bien en Lima tienen una presencia muy fuerte, como es Podemos Perú, el Partido Morado, una vez que se hace el análisis a nivel nacional, ¿no? Podemos tiene 10 curules y el Partido Morado podría alcanzar 9 asientos. Luego nos vamos a Somos Perú, ¿no?, que está acá graficado en color verde, con 7 curules. Y finalmente, juntos por el Perú, la JP, en su símbolo, tiene 5 curules. Ahora, interesante la composición, porque estamos hablando de no hay un gran partido. Bueno, Acción Popular con 24 y luego tenemos 18, 17, 16, 12, 12, 10. O sea, como que está atomizado, ¿no es cierto?, en cantidades similares. Y además, no tenemos una, como bien dices, no tenemos una mayoría, ni siquiera una mayoría abrumadora como la que fue Fuerza Popular, sino grupos que en realidad componen minorías. Acción Popular es la primera minoría y Alianza para el Progreso la segunda minoría. Pero vamos a ver cómo se alían, o para apoyar o para criticar al gobierno. Y desde acá sí invocamos a que lleguen a entendimientos. Ni siquiera hemos empezado y empiezan los puyazos, a mí no me compare, si no sé qué y no sé cuánto. Además, esa es la política. Otro que sale con la banderita del Ferefap. Son míos chigolines, salen con la banderita del Ferefap. Hay quienes se quieren subir al carro, hay quienes que se quieren marcar distancia. Lo que creo que quiere la población, y eso es un reflejo también de un voto, que está pidiendo algo distinto. Lo que está pidiendo es que se entiendan estos diferentes partidos para llegar a acuerdos. Nos vamos a ir a una pausa muy breve y volvemos con más análisis, más cifras, entrevistas. Vamos a conocer un poquito más acerca del Ferefap, el pescadito. Además, un informe especial de Latina explica a detalle cómo se desató la tragedia en Villa El Salvador. Con eso y más, regresamos. De lunes a viernes, despierta informado con 90 matinales. Vive la noticia ahora con Maritere y Pedro. Vamos ahora con más información. Enlaces en vivo con Adolfo Bolívar. Estamos en el cercado de Lima. Porque escuchamos tus denuncias y las resolvemos. Y lo mejor del deporte con el Checho Ibarra. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, 90 matinal. Latina Televisión vive contigo. De lunes a viernes, despierta informado con 90 matinales. Vive la noticia ahora con Maritere y Pedro. Vamos ahora con más información. Enlaces en vivo con Adolfo Bolívar. Estamos en el cercado de Lima. Porque escuchamos tus denuncias y las resolvemos. Y lo mejor del deporte con el Checho Ibarra. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, 90 matinal. Latina Televisión vive contigo. Hola, estamos ya en Facebook Live. Vamos a saludarlos y agradecer por el... Ayer nos han acompañado, Maritere, a lo largo de esta jornada extraordinaria de las elecciones. Hemos tenido muy buenos comentarios. Hemos tenido también mucha repercusión. Muchas gracias por estar ahí. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, tenemos muchos comentarios acerca del resultado electoral. Hay expectativa, ¿no? Y hay también lo que tú señalabas, Maritere, el deseo de que haya acuerdos, de que no continúen las peleas. Oye, Reina dice, ¿por qué siempre hacen propaganda de la señora acá, en este canal? ¿Ah, sí? Bueno. Perdón. A ver. ¿Propaganda? Bueno. A ver. Frepa para arriba, dice Denis. Antauro presidente, dice Drac. Bueno, hay gente que ya empieza a... Todavía falta mucho para la campaña presidencial. Vamos a tener un año, cuatro meses, un año, cinco meses de gestión parlamentaria. Y allí vamos a ver quiénes de los que han sido favorecidos ayer con los votos van a llegar con buen pie a la campaña 2021. Porque así, como se inflan, también se pueden desinflar. Vamos con los saludos también, mientras vamos comentando lo que tú dices. Nos saludan desde Denver, José Granda, desde Denver, Colorado. Desde Italia nos saluda... Uy, se me perdió un saludito de Italia. Desde Florencia alguien está mandándonos saluditos. A ver. Bueno, muchas repercusiones por la elección. ¿Cómo va a estar descompuesto ese congreso? Todavía se va a definir en los próximos días. Porque no solamente se tiene que culminar el escrutinio, la suma de las actas, de los votos, sino que también algunos personeros van a objetar mesas, o sea, va a haber reclamos. Esto, por lo general, Maritere, en una elección de las ordinarias, es decir, aquellas que se realizan conjuntamente con la elección para el presidente de la República, toma un mes, un mes y medio. Lo que se ha señalado ahora es que se tiene la expectativa de que en tres semanas tendremos ya los resultados al 100%, sin reclamos, y a partir de allí vamos a tener ya al 100% también cuántos congresistas por partido. Nicolása dice, vivurresti, va a haber el servicio militar obligatorio. Cladimir nos manda saluditos, desde Loreto nos saluda Máximo. Eto Intrujillo desde Chile. Así es, desde Cuenca nos saluda Cuenca, España, Omar Antonio. Diego Valeriano desde Están en la Heroica, por supuesto. Ayer hemos tenido transmisión también. Manuel Ramos desde Chiloé. Seguimos con saluditos, buscando quién nos manda saluditos. Ana Belén desde Arequipa. Desde Manchay nos saluda Limber Pérez. Irwin Tejeda desde Argentina. Desde Finlandia, David Vilches. ¡Wow! Sí, bien lejos. Cladimir Aliaga desde Panamá. Lili Gerasi desde New York City. Dice Víctor Fernando desde Hartford, USA. Pero, ¿dónde estará Hartford? Gabriel Blanca nos cuenta que en Miami hubo lamentablemente mesas cerradas. ¡Wow! ¡Qué pena! Hay que averiguar bien qué pasó ahí. Sí, hay que averiguar. Bueno, de repente... Vamos a averiguar. Ayer nos llegaron a formación, pero no me acuerdo nada de Miami. Tú en el tiempo que tuviste transmitiendo... No, y lo que sí es verdad, amigos, es que no hay que confiarnos porque ya ha quedado en evidencia que no es que porque en la elección anterior voté en un lugar... Ah, sí. Siempre se va a repetir ahí. Exacto. Hay que estar atentos. Ha habido muchos cambios. Sergio Ramos desde New Jersey nos dice que no abrieron la mesa Newark. ¡Ay, bueno! ¡Qué pena! Porque hay tanto peruano en New Jersey. Tu hermano vive allá. Sí, claro. Saludos desde Chiloé. Encantado. Dice Manuel Ramos Miranda. Desde Chile también nos dice Liz. Desde Madrid, Alexander Tapia. Te saludan desde Madre de Dios, Maritere. Aquí, Miguel Vidal. Miguel, un beso. Y saludos desde Santiago de Chile. Nos dice Marina Montenegro Suárez. Desde Panamá, Cladimir Aliaga. Pataz, La Libertad. Desde Staten Island, New York. Irwin García. Muchos saludos. Desde Bolivia, Eduardo Lanier Huancaya. Ah, desde Hartford, si ya lo dijiste. Madeleine, desde Palmas de la Gran Canaria. Y también lo que nos comentan, Maritere, nos preguntan es qué podemos hacer para que este Congreso trabaje mejor que el anterior. Nada, exigir a los congresistas y a los partidos que cumplan con lo que prometieron en esta campaña relámpago. Muchos han prometido temas que van desde eliminar la inmunidad parlamentaria hasta garantizar que en la elección de 2021 haya una reforma. Entonces, tienen que poderse trabajar de energía. La cosa es que son varios partidos chicos. No hay una mayoría que pesa sobre las otras. No hay esta imposición de parte de una mayoría. Y lo importante es que van a tener sí o sí que ponerse de acuerdo. Lo que a mí ya me molesta es cuando empiezan a pelearse. Que no, yo pienso distinto, no sé qué. O sea, vamos a tener que exigir todos que se pongan de acuerdo. José Villanueva, perdón, me dice Jaén, que acabamos de estar, yo he estado hace muy poco por ahí. Qué buen café en Jaén. Desde Pausa, Ayacucho, nos saluda Edwin Jesús Torres. Desde Tarapoto, Sarayelit. Celendín, Cajamarca. Sí, sigue, sigue. Desde Cusco, Ciempriano, Condori. Desde Newman, Western Australia. Jersey, Horacio, Vera. Tantos peruanos que viven fuera, que le han ido a luchar, pero que siempre extrañan nuestra comida. Sí, que nos manda saludos de Santo Domingo. Víctor Hugo desde Italia. ¡Wow! Silencio, silencio, dice Estoy en Portugal. Bueno, amigos, acompáñenos en La Señal Abierta y también por Facebook Live. Nosotros tenemos que cortar para pasar a la transmisión en vivo en unos instantes. Leemos los comentarios. De lunes a viernes, despierta informado con 90 Matinal. ¡Vive la noticia ahora con Maritere y Pedro! Vamos ahora con más información. Enlaces en vivo con Adolfo Bolívar. Estamos en el cercado de Lima. Porque escuchamos tus denuncias y las resolvemos. Y lo mejor del deporte, con el Checho Ibarra. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, 90 Matinal. Latina Televisión, vive contigo. De lunes a viernes, despierta informado con 90 Matinal. Vive la noticia ahora con Maritere y Pedro. Vamos ahora con más información. Enlaces en vivo con Adolfo Bolívar. Estamos en el cercado de Lima. Porque escuchamos tus denuncias y las resolvemos. Y lo mejor del deporte, con el Checho Ibarra. De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, 90 Matinal. Latina Televisión, vive contigo. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en 90 Matinal. Hemos compartido con ustedes mucha información sobre la jornada electoral, pero también el tema que marcó la semana y que tiene que dejarnos alguna lección de cambio, Maritere, es precisamente el vinculado a la tragedia en Vía El Salvador. Sin duda, muchas lecciones que tienen que ver con la informalidad y con tantas cosas, con la falta de control. Vamos a ver lo que Punto Final hizo. Reveló nuevas pistas en la tragedia de Vía El Salvador. La cisterna, por ejemplo, que provocó este infierno, era un vehículo, imagínate, adaptado. La cisterna, por ejemplo, que se ha quedado demostrado, por los informes que les acabo de mencionar, que no contaba con la seguridad del caso definitivamente. Y a pesar de ello, tenía la autorización de Ocinermín. Este camión con placa A2X847 con tanque para almacenar 2.500 galones de gas licuado de petróleo es el mismo que ocasionó la deflagración por fuga de gas en Vía El Salvador. Un camión que no cumplía con las mínimas medidas de seguridad para transportar este peligroso combustible. Un camión que irresponsablemente fue adaptado como cisterna y que circulaba por las calles de Lima como una bomba de tiempo. El mismo que hace dos años generó pánico en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur cuando una de sus válvulas tuvo una fuga de gas. ¿Cuál sería la hipótesis? Mira, si tú puedes observar en la parte de abajo, ahí está la manguera. ¿Tiene la manguera? ¿Está desprendida? Está desprendida, totalmente rota. Usted conocerá en exclusiva las conclusiones de cuatro informes periciales realizados por el Departamento de Investigación de Incendio de Seguridad del Estado de la Policía donde se revelan las causas que provocaron la deflagración por fuga de gas que ocasionó la muerte de 14 personas. El momento principal que desencadenó la tragedia inicial es justamente el contacto de este muro, de este desnivel de concreto con la zona inferior del vehículo. La tapa de abajo se reventó por el muro que está de la pista que le han hecho. Por el desnivel que existe. Esa pista que está así, ahí por encima yo pasé y cuando la llanta delantera bajó, a la parte trasera, ahí chocó. La conclusión del análisis químico y biológico señala que si bien el conductor se desplazaba a una velocidad moderada esta resultó inapropiada para las condiciones de tránsito existentes en la vía. El chofer Luis Guzmán tampoco tomó en cuenta el peso de la carga que llevaba. En esta avenida existen fallas de construcción en el armado de las pistas. El espesor del concreto utilizado no es el apropiado para una avenida con tránsito pesado. El gas escapó por el desprendimiento de la válvula que va conectada al tanque de GLP. En el colmo, la barra protectora que cubre la válvula estaba asegurada solo con tres pernos cuando la norma exige cuatro. Este análisis confirma además que el incendio fue origen por una chispa eléctrica, un fósforo o algún agente similar. Estaba diciendo de repente, no voy a ir a prender fósforo ni nada, porque estaba allá, ahí dice un señor, salió con una moto, adulto, cuando el gran ya estaba papá, sale con una moto y dice, le cisco que bote la moto ahí justo. En el análisis de escape de GLP no se encontró evidencia que se haya usado alguna válvula para contener o parar la fuga de gas. Es decir, aquí el chofer Luis Guzmán no aplicó un plan de contingencia para controlar la fuga. Luis Guzmán Escriba, gerente y asesor legal de la empresa Trasgas, dueña del camión siniestrado, se encuentra no habido. Entre los implicados están los representantes legales de la Municipalidad de Villa El Salvador, la Municipalidad de Lima y el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Estos serán investigados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delito contra la seguridad pública y el patrimonio. Y a las 7.41, profundicemos sobre este tema. Nos vamos con Karina Chávez, que está en vivo en Villa El Salvador. Adelante, Karina. ¿Cómo estás, Maritere? Pedro, muy buenos días. Nosotros exactamente estamos en la zona donde se han instalado 10 módulos y ustedes ahí están viendo a las familias damnificadas. Ellos, en el transcurso del día, van a mudarse a estos módulos, son unas pequeñas casitas blancas, donde van a poder ya habitar. ¿Por qué a estas familias? Ellos, en realidad, sus casas ya han quedado totalmente inhabitables. Es decir, ya no van a poder volver a sus viviendas porque lo han perdido todo, la estructura está debilitada. Indesi les está dando unas charlas y vamos a conversar con el general Chávez, jefe del Indesi, para que nos detalle exactamente el tema de los módulos. Hablaba que son en total 10 familias las que se van a mudar acá. Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder informar. Lo que estamos haciendo en estos momentos con la población es una suerte de coordinación. Ustedes pueden apreciar que cada módulo ya está numerado. Hay un listado de la población. Hemos venido para que hagan su reconocimiento y cuando el Ministerio de Vivienda nos diga de que ya está totalmente culminado y que va a ser el proceso de entrega a la autoridad y para que la autoridad, quien va a administrar, la autoridad distrital, quien va a administrar todos estos módulos, le haga entrega a cada uno de los pobladores que han sido afectados. Ahora, quisiera explicar. Nosotros hemos expresado y hemos dado la información que hay 20 casas que se encuentran en condiciones de afectados, ¿no es cierto? Inclusive tenemos 20 carpas azules. Exactamente. Lo que sucede en estos momentos es que de esas 20 viviendas se han identificado 6 viviendas que se encuentran inhabitables. Y de esas 6 viviendas hay 10 grupos familiares. Por eso que hay 10 módulos. Lo que se está trasladando a las personas es para que por el momento y de manera transitoria hasta que se proceda con la rehabilitación y reconstrucción de los bienes, inmuebles que tienen ahí, se estén viviendo en mejores condiciones que las carpas. O sea, no hay fecha de retiro de estos módulos porque no sabemos exactamente cuándo es que se van a poder mejorar y rehabilitar las casas. Mire, lo que yo sí le puedo decir que en un plazo no mayor a 30 días de las 20 viviendas que están afectadas, 16 que van a entrar a un proceso de rehabilitación. ¿Qué significa? De que los daños no han sido mayores estructuralmente, como pintura, como reposición de puertas, como reposición de ventanas, como todo trabajo para normalizar los medios de vida, va a ser antes de los 30 días, a cargo del Ministerio de Vivienda, con fondos del Fondo de Emergencia del Gobierno Nacional. En el segundo aspecto, que va a durar un poco más, hablamos ya de 90 días, es que hemos identificado con los analistas el Ministerio de Vivienda, Colegio de Ingenieros del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil y toda la plataforma, de que el periodo de demolición y reconstrucción de esas cuatro viviendas que estamos esperando en el informe técnico se va a llevar a cabo en un plazo no mayor a 90 días. Maritere, pero no sé si es que ustedes quisieran hacer alguna pregunta al general. ¿El retorno? Ya. Muy bien. Si tienes alguna pregunta, Pedro. Sí, Maritere, Pedro. Yo creo que está bastante clara la explicación, sorprende, realmente no sabíamos nada los primeros días de las razones, pero no sé si sabes algo más de los heridos, Karina, que es lo que más nos preocupa, porque hay gente que está muy grave. Sí, nosotros en unos instantes vamos a poder y trasladarnos a la zona de Las Carpas para poder conversar directamente con las familias. Lo que quería indicarles es que minutos antes de este enlace pudimos conversar con el alcalde de Villa El Salvador. Él indicó que hasta el momento la empresa no se había acercado a los damnificados, tampoco no se había acercado a su persona para poder conversar y coordinar el tema también de la indemnización. Ahora, el alcalde general me había comentado que el municipio era el que se estaba haciendo cargo de las refacciones, pero usted me está comentando que es el Ministerio de Vivienda. Yo quisiera dejar bien claro que las disposiciones desde el Gobierno Nacional es de que no exista ningún tipo de afectación monetaria o presupuestal por parte de los afectados. No va a haber en los tres ejes siguientes. El primer eje es la atención hospitalaria. Están heridos en seis a nueve centros hospitalarios de los cuales están siendo administrados y sufragados a través del Ministerio de Salud y de E-Salud en las competencias correspondientes. Quiere decir que todo apoyo de atención que sufrague algún gasto lo está asumiendo el Gobierno a través del Ministerio de Salud y de E-Salud. Es importante esa precisión, Karina. Muchas gracias a la defensa civil porque estas familias han sufrido muchísimo, vienen sufriendo muchísimo y sin duda el tema económico, el tema del apoyo que requieren, tiene que estar claro para ir devolviéndoles poco a poco esa tranquilidad. Vamos a volver con Karina Chávez más adelante, pero tenemos información en vivo. Así es, nos vamos con Lourdes Tupac Yupanqui que se encuentra en Churrillos. Adelante, Lourdes. Buen día, Maritere Pedro. Lamentable hallazgo el que ha realizado la Policía Nacional en Churrillos, una persona fallecida, han encontrado en el medio de la pista, en el medio de la avenida 9, entre el asentamiento humano San Juan de la Libertad y el asentamiento humano Tupac Amaru de Villa. Esto ha ocurrido aproximadamente entre 4 y media de la mañana y 5 de la mañana. Hasta aquí han llegado ya peritos de criminalística quienes han realizado las pruebas correspondientes. Hablamos de una persona de sexo masculino, un hombre de 40 años aproximadamente, que viste un jean, un polo a rayas, verde agua con blanco, tiene barba, además tiene una pulsera con guairuros en la mano derecha, una pulsera roja en la mano derecha. Esa es la descripción que hemos tenido al llegar a este punto de Churrillos. Los vecinos, alarmados por supuesto, cuando salían a trabajar, dieron aviso a la policía y hasta aquí ha llegado también un patrullero de la comisaría de Pumacagua. Ellos nos indican aquí, los vecinos están preocupados porque nos indican que es una zona muy insegura. Cuando hablamos de esta persona que ha sido encontrada fallecida en el medio de la pista, nos decían que no tenía ningún signo de lesiones, ninguna bala, un caso muy extraño y al parecer lo habrían dejado aquí en el medio de la pista en la madrugada. Sin embargo, ustedes tienen un reclamo en cuanto a la seguridad de la zona, señora. Así es, buenos días. La seguridad de la zona es muy peligroso, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Y como ustedes ven, la loza, la municipalidad de Chorríos no hace nada, ya llegó los arbitrios, el alcalde nos cobra pistas, veredas, zona verde. ¿Qué zona verde tenemos? ¿Cuántos años tenemos? Y encima... Y nos decía que el año pasado también habían encontrado a una persona que había fallecido en la esquina de allá. Y todavía la municipalidad hace sus cachuelos y trae todos sus desmontes ahí, como ustedes están viendo, trae todos sus desmontes y no hace nada. ¿Cuántos años ha pasado y seguimos en lo mismo? ¿Cuántas veces pasa el serenazgo por la zona? De Chorríos, una vez a las 500. De Surco pasa más. Pero yo le he reclamado a la policía también a unos jovencitos que vienen, que son practicantes, que vengan siempre, pero ellos vienen caminando, se van, vienen, pero vamos a ver a la inseguridad que tenemos acá. Bueno, es el reclamo de los vecinos de Chorríos. Hay que recordar que estamos en el límite entre el asentamiento humano San Juan de la Libertad y el asentamiento humano Tupac Amaru, Villa de Chorríos. Ahí se encuentra entonces la Policía Nacional esperando de una vez para el levantamiento del cadáver. Reiteramos, hasta aquí ha llegado peritos de criminalística, han hecho las evaluaciones correspondientes y nos han indicado que no tiene lesiones. Este hombre de 40 años aproximadamente no tiene ninguna lesión, es una muerte muy pequeña, pero lo que hace es que lo hayan dejado aquí, lo hayan abandonado en la madrugada y los vecinos lo han encontrado al levantarse. Es así como han dado aviso a la Policía Nacional, Maritere Pedro. Muy bien, Lourdes, estaremos pendientes de cualquier novedad sobre este caso doloroso, sin duda le trasladamos nuestras condolencias a los familiares y vamos a volver más adelante con información en vivo, pero ahora vamos a hablar, Maritere, amigos, de un tema que sin duda requiere también de nuestro compromiso y nuestro interés porque vendrá en adelante luego de las elecciones que tuvimos ayer en todo el país. Así es, efectivamente, resultados que han sorprendido la voluntad del pueblo que se ha manifestado en un sentido, muchas sorpresas sin duda, pero vamos a tratar este tema con Zenaida Solís, el partido Morado y con Omar Chejade de APP. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Maritere. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿empezamos entonces? Claro que sí, bueno, gracias Maritere. Lo que muchos se preguntan en sus casas es, claro, ¿qué viene ahora? Y creo que es importante aterrizarlo en el sentido de cuáles son las preocupaciones del pueblo y cuál va a ser la respuesta de los partidos que van a estar en el Congreso. Comencemos con Zenaida Solís del partido Morado. Gracias, después de la sorpresa. Sí, lo primero es agradecer a las personas que nos dieron su voto, a los militantes del partido Morado que durante casi cuatro años nos esforzamos por esta propuesta política, renovar nuestro compromiso de ser fieles con nuestras propuestas y tener el firme propósito de llegar al Congreso y hacer consensos, acuerdos con los que quieran hacerlos. Es verdad que hay grupos fuertes, duros, con los que será algo difícil, pero igual creo que también todos los que lleguen al Parlamento tendrán la conciencia de que el Perú necesita resultados urgentes en este corto Parlamento del año y medio. Omar Checa ha sido parlamentario hasta hace unos años. ¿Hay voluntad de concertación o vamos a ver más peleas? La voluntad, gracias por la invitación a todos los amigos televidentes, muchas gracias al pueblo Perú, muchas gracias por su confianza. Mira, la voluntad de Alianzas para el Progreso está vigente, nosotros hemos dicho el día de ayer, no vamos a construir muros, vamos a construir puentes, tanto con el poder ejecutivo, con el gobierno, como fundamentalmente con las demás bancadas que han llegado al legislativo, tanto con las bancadas de derecha, centro e izquierda, porque para nosotros primero está el país. Sí nos ha sorprendido, digamos, algunos repuntes, evidentemente no estaba en nuestra agenda que Unión por el Perú o el FREPAP lleguen con tanta cantidad de escaños al Parlamento, pero bienvenido, es parte de la democracia, de la fiesta democrática y el primer punto, aparte de consensuar, va a ser reformar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones que dice que no se puede hacer ninguna modificación hasta un año antes de las elecciones del próximo año, del año 2021. Por lo tanto, si no modificamos ese artículo, vamos a tener solamente un mes para tratar de hacer las reformas que el Perú necesita, cosa que es imposible. Vamos a modificarlo, Alianza para el Perú se va a presentar un proyecto de ley para que de un año pase a cuatro meses y podamos tener tiempo de reformar la Constitución en lo que sea necesario, en la reforma política, en presentar los proyectos como el inminente, que son la inmunidad parlamentaria, eliminación del voto preferencial, el Senado de la República, el voto voluntario, el Distrito Electoral número 27, la forma o el mecanismo de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que lamentablemente ha fracasado en el Perú. Señor Chejade, antes de pasar con la señora Suírez, este proceso, porque son un montón de personas que conforman APP, como todos los partidos, hay quienes dicen no, son vientres de alquiler, hay quienes dicen no, pero unificar criterios. Usted acaba de mencionar una lista de cosas que imagino a usted particularmente le interesa, pero ya se han reunido, ya han homologado ideas, lo que quiere fulano y sultano, porque ya finalmente tiene que tener una propuesta en conjunto. Mira, lo importante es que Alianza para el Progreso no es ningún pie entre alquileres, es un partido que tiene 18 años, que tiene formación, que tiene gran cantidad, el número uno entre gobernadores, alcaldes, todos los que hemos participado, digamos, en esta lita electoral, no somos invitados, somos afiliados al partido, nos hemos reunido no solamente con el presidente fundador, con el ingeniero Acuña, sino con la dirigencia y con los candidatos que están saliendo elegidos, y todos tenemos una comunión de ideas, que es trabajar por el país, priorizar la reforma política, más o menos estos proyectos que te he mencionado, pero también luchar contra el flagelo de la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, contra la delincuencia, que son los tres ítems más importantes que vamos a tener como agenda. ¿Ha habido ya, señora Solís, ¿ha habido ya algún nivel de coordinación, de diálogo en estos días para arribar a esos consensos de los que han hablado? Nosotros trabajamos siempre los consensos, pero antes, permítame decir que presentamos una propuesta legislativa con 50 temas, donde está lo que acaba de decir Omar, por ejemplo, la modificación de la ley orgánica de elecciones para poder hacer las modificaciones y tener en las elecciones del 2021 mejores reglas, porque si no logramos hacer esa modificación, las modificaciones tendrían que guardarse para el 2026 y consideramos que eso es muy tarde. Respecto de consensos, nosotros estamos dispuestos a hacer consensos con quienes quieran mirar que las cosas deben marchar. Nosotros, punto uno, no queremos entorpecer al presidente de la república, pero obviamente queremos mirar los decretos de urgencia, queremos ver qué es lo que se ha hecho en estos meses en que no ha participado el parlamento. Queremos que termine su periodo, no queremos interrumpirlo ni nada, pero eso no quiere decir un cheque en blanco. Segundo, queremos hacer consensos con todos los que quieran hacer. No tienen que ser consensos partidarios, nosotros somos un partido organizado con cuatro años de funcionamiento. Nosotros no queremos hacer consensos partidarios sino programáticos. Por ejemplo, ayer se hablaba de un tema que está muy a flor de piel de la población que es el tema de la bicameralidad. Si puede o no haber otra cámara, la gente lo ve como un gasto innecesario, sabemos que no es así. Lo dijo gente de APP ayer. En ese sentido, se le ha dado a usted para empezar por este lado. ¿Apoyarían de la vuelta a la bicameralidad? A mí me parece bien importante y en el partido morado nos parece, lo hemos debatido profundamente. No lo hemos puesto en nuestras propuestas en este aspecto. ¿Por qué? Porque la ciudadanía dijo que no. Pero sí nos parece importante una cámara reflexiva para que en el parlamento las cosas que salgan salgan más completas después de pasar por esta cámara reflexiva. No estoy segura si alcanzara el tiempo para un tema como este en este corto parlamento porque tiene muchos otros temas urgentes por sacar adelante. Pero quizás un poco más adelante sería posible. ¿Qué piensa el señor Shekhar? Que la democracia y el fortalecimiento institucional, fortalecer las instituciones democráticas del país no puede considerarse un gasto sino una inversión. Pero más allá de eso, la mejora de la calidad de las leyes, la mejora de los cuadros partidarios, la reflexión como bien dice Senaida, la revisión de las leyes es fundamental. Mucho más se gasta en un Congreso unicameral que ha fracasado donde el Poder Ejecutivo observa un promedio de 300 leyes de las 800 que aprueba el Poder Legislativo en 5 años cuando solamente el Ejecutivo observa apenas entre 25 a 30 leyes cuando existe Senado. Es decir, 10 veces más se observa el Poder Ejecutivo las leyes aprobadas por el Legislativo que cuando existe Senado de la República. Ahí está el ahorro. Y por supuesto, el tema administrativo se puede aportar. Claro, pero ¿cómo interpretamos que la gente haya pedido, haya votado en un sentido contrario? Por una razón sencilla, porque el presidente Vizcarra en el año 2018 propuso la bicameralidad y cuando la puso sobre el tapete junto con las otras tres reformas tenía una aprobación de intención de voto del 60%. Lo que sucede es que el Congreso disuelto le sacó la vuelta a esa bicameralidad propuesta por el Ejecutivo. Puso la reelección para el Senado, cambió el tema del voto de confianza y el presidente de la República dijo, esta bicameralidad no, estamos a favor del Senado sí, pero esta bicameralidad contrabandeada por el Congreso de la República no, será para más adelante. Muy bien, ha llegado el momento. Además, el Congreso, el nuevo Congreso tendrá que ganarse la confianza de la ciudadanía porque las personas están muy desconfiadas, muy descontentas, muy frustradas y la votación lo refleja perfectamente. Claro, la votación, de hecho, no le voy a dar el poder a una sola fuerza, punto, y así tenga esta mayoría, tampoco tiene gran mayoría, usted no tiene una segunda fuerza, digamos, aparentemente hasta el momento, tampoco es que tengan, 8.8 no les da un cheque blanco. Vamos a tener que sentarnos en la mesa antes de la juramentación de cada uno. Me alegra que esté Senai, del día de ayer estuve con Francisco Sagasti, que tengo entendido que también ha salido electo, porque son los representantes de los diversos partidos que han salido elegidos y creo yo que debemos esperar a marzo al día de la juramentación. Tenemos que reunirnos antes, tenemos que... Mira, ¿sabes qué? La campaña sirvió para que por lo menos en el tema de reforma política con los que hemos debatido, hemos estado prácticamente de acuerdo con un 80, 90% de temas. Matices más, matices menos. Entonces creo yo que hay que avanzar para que el primero o segundo día que se juramente presentar los proyectos sobre la mesa. Entonces, para ir en esa línea que están señalando ambos, y creo que es importante señalar la coincidencia, para aprobar leyes que a la gente interesa y toca la vida de las personas y por tanto así se gana también el respaldo del pueblo, un elemento fundamental es lo que se denomina la agenda parlamentaria. Esto lo saben todos, pero la agenda, quien controla la agenda parlamentaria es el que maneja los temas y establece las prioridades. En ese sentido, tiene que haber una mesa directiva. ¿Quién debería presidir la mesa directiva de este nuevo Congreso? Empiezo con Sena sin ninguna duda. Señor Chejade, hay un punto sensible que es el tema de las universidades. Ustedes en su lista han tenido a Daniel Mora, cuya situación de paso, dicho sea de paso... Ah, perdón, ustedes, pero usted tiene, usted es del partido de Acuña, que tiene universidades, ¿no? Más de una universidad, algunas de su familia, en fin. ¿Van a mover, primero con usted, algún punto de las universidades? Mira, nosotros, este, estamos dispuestos al diálogo. Entiendo que la ley universitaria cambió y mejoró la currícula, la imagen y el fortalecimiento de las universidades en el país. Nosotros estamos por apoyar que se siga fortaleciendo el tema de la SUNEDU, pero no solamente el tema de SUNEDU en universidades, ¿qué hay con los colegios? No, no, eso ya está además en marcha, ya hay todo un programa para cerrar colegios informales que nos están poniendo. Ojalá, ojalá. Y nosotros desde el poder legislativo, porque no solamente es un tema de legislar, sino también de fiscalizar, de controlar y representar, vamos a ser muy, digamos, vigilantes con respecto a los temas de los colegios, porque el principal problema del país, más allá de las universidades, son nuestros niños de 4, 5, 6 años. Un paupérrimo de educación que si bien ha mejorado todavía no alcanza. Y hay colegios que se caen a pedazos, no solamente en infraestructura, sino también en la currícula. Pero para un 30 segundos nada más, Pedro hablaba sobre los consensos. Mira, el consenso es absolutamente inmediato, tiene que ser ya, esta semana misma, porque no podemos perder el tiempo, son tres legislaturas. Sí me preocupa que, por ejemplo, Unión por el Perú, sus principales representantes que han hablado el día de ayer, han señalado que ellos no van a tener ninguna agenda común con el resto de partidos que han salido electos, que ellos tienen su propia agenda y que si quieren, nosotros nos podemos, digamos, sumar a lo que ellos decidan o al proyecto que ellos quieran. Yo creo que, si eso es así, están comenzando mal. Yo creo que hay una agenda país, hay una agenda común y si mirando simplemente... Alianza para el Progreso se aspira a presidir este Congreso. Alianza para el Progreso. Mira, lo normal es que la fuerza que ha tenido más votos, como dice Senaida, preside el Parlamento. Sería, en todo caso, Acción Popular. Nosotros no estamos, digamos, en el tema de la repartija. Lo que se decida en todo acuerdo será. Pero independientemente de ello, lo común es que la primera fuerza tenga la presidencia, la segunda, la primera vicepresidencia, la segunda, y así sucesivamente hasta allá la tercera vicepresidencia. Para cerrar el tema de SUNEDU, que es un importante, universidades, porque Daniel Mora tuvo una propuesta que fue muy saludada en su momento y todo el mundo dijo que bien, que bueno. ¿Cuál es la situación de él y el tema concreto de las universidades para el partido morado? Bueno, a Daniel Mora lo retiramos del... renunció también. Lo puede juramentar. Pero la situación quedó... Creo que no va a haber ningún problema, no alcanza, me parece. Pero lo importante es que efectivamente con la desgracia que tuvo Daniel Mora, igual no se apaga lo que hizo. Él trabajó mucho por la SUNEDU por lograr que se prestigiara y se ha logrado eso, se ha prestigiado. Entonces nosotros en nuestras 50 propuestas, una de ellas es una moratoria para que la SUNEDU siga trabajando por 5 años más, es decir, por 5 años más, no más nuevas universidades. Estamos logrando que por fin las universidades no sean de tiza y cartón, esas que no enseñan, esas que engañan a los chicos y a los padres de familia. Estamos mejorando las universidades con el trabajo de la SUNEDU. Tiene que continuar. Eso no puede parar. Si el señor Mora no ha presentado su renuncia, estando todavía en carrera, si saliera elegido, él puede ir a juramentar y sentarse con ustedes. No creo que no alcanza. Bueno, no especulemos hasta ver los resultados, pero sí estamos viendo... Sería importante saber cuál sería la reacción de mi carrera. La posición frente a ellos, frente a esa eventualidad. Pero si ocurre cuál sería la posición del partido. Nosotros le pediríamos que no juramente. Yo quería precisar algo que me parece sumamente importante. Por mucho tiempo, congresistas que han tenido vínculos con, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de universidades, con universidades, se han negado e inclusive Daniel nos contaba mucho, Daniel Mora nos contaba mucho cómo es que le hicieron una contracampaña a Feroz para que no se pudiera aprobar nada. Aquí hay unos lobbies poderosísimos para evitarlo. Porque representaban a las universidades que obviamente... no querían que sean tocados. Yo quisiera que aquí todos nos comprometamos a que el trabajo con las universidades y con los colegios y los colegios informales y particulares también siga, prosiga y nadie se... Lo dice por si acaso yo no tengo universidades. No, 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 pero lo dice claramente porque, claro, lo dice porque obviamente el señor Acuya sí tiene universidades. Más de una, además. Por Podemos donde el señor Luna, Luna Galo, que tenía las universidades de TeleSum que no fue acreditado, tiene a su hijo, tiene un movimiento importante en Podemos donde está el señor Urresti. A eso me refiero. Exactamente a eso. O sea, los acá presentes tienen un consenso en ese sentido en común. Solamente decir que la César Vallejo es una universidad, digamos, de calidad, tiene 110 mil estudiantes a nivel nacional y ha pasado el control de calidad. Yo no tengo ninguna universidad, yo soy abogado. Pero no es la única universidad vinculada al señor Acuña. Recordemos también que su hermana y la familia hay otras universidades. Cuando se votan estos temas hay algunos congresistas que tendrían que abstenerse. Eso es importante. Eso me parece muy importante para renovar, para mejorar el prestigio del Parlamento. No pasó en el Congreso que fue disuelto, debería pasar ahora para votar eso. Muy bien. Muchas gracias. Un punto importante. Difícil ponernos de acuerdo en tantas cosas en tan poco tiempo, pero por lo menos en ese punto ya estamos claros. Tomaremos un café con cenaria. Nos tomaremos un café con cenaria saliendo del canal porque tenemos que ya adelantar la agenda país y la agenda parlamentaria. Les agradecemos. Gracias. Pero por lo visto vamos a tener que rezar con algunos partidos que ya cenaria adelantó. No sé con algunos y también usted lo ha deslizado que hay quienes no están de acuerdo. Nosotros no vamos a sentar con todos, con el fujimorismo, con un PP, con el prepap, pero ojalá que no sigan con ese tema. Pero hay sus voces radicales. Ustedes temen a eso. Sí, claro. O sea que se van a comer un pescadito. No va a ser que el pescadito se coma. Muy bien. Pero vamos a ver, muchas gracias por su presencia. Vamos a ver justamente lo que ha sido FREPAP ayer. Una gran sorpresa en las elecciones congresales extraordinarias. Gracias. Vive la noticia ahora con Maritere y Pedro. De lunes a viernes, despierta informado con 90 matinal. Vive la noticia ahora con Maritere y Pedro. Vamos ahora con más información. Enlaces en vivo con Adolfo Bolívar. Estamos en el cercado del...